Lo primero que te quería preguntar, ¿qué pone en tu DNI? Donosti. Un día que yo estaba hablando con unas amigas, con las pombo que me tienen todas bloqueadas, no sé por qué, y me dijo, vale, vale, pero ¿qué pone en tu DNI? Y yo, esto se ha hecho realidad. Ahora es canes, ahora que salen todas las portadas. Joder, justo hice una videollamada ayer a las noches con ellos. Sí, vas a hacer alguna exclusiva de Lola. ¿Tú has ido a casa de dron? No, 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 a casa de ron sí. A casa de dron no. Como la pete siempre, ¿eh? No puedo parar de meter marcas. ¿Cuál ha sido la colaboración que más dinero te ha pagado? Hostia. Chupito, chupito. Y de repente, boom, aparecí en el río. En el agua. En el agua. Lleno de fango hasta la cadera. Puedes aportar otro tipo de... Tienes que ser mi padrino vasco. Te falta alguien vasco aquí en Madrid, tío. Venta con ello. Venga, chin, chin. Au pa'í. Au pa'í. No, episodio. ¿Quién tenemos hoy, eh? Au pa'í. Au pa'í. Tenía muchas ganas. Dicen que es la persona de redes más fiestera. Ahí, ahí, ¿eh? Mucha gente le tiene envidia por la vida que lleva. Eso sí, me lo ponen mucho. Me siento mal, ¿eh? Con eso. Y yo le tengo, ya le dije a su pareja, que le tengo como un referente a la hora de influencer, de cómo hacer las marcas, cómo hacerlo dinámico, fluido y con humor, ¿no? Joder, qué ricasco. Por eso, quería que estuvieras hoy aquí, para que seas ahí y me des unos consejillos también. Qué bueno. Y para que te conozca la gente más allá de la fiesta. Bueno, mal no vas, ¿eh? Que ya veo que por aquí haya patrocinio. Muy bien, ¿no? Algo estás haciendo bien. Bueno, pues bienvenido, Telmo Trenado. Aún para ahí. Ahora sí. Vale, lo primero. Esto, o sea, has dicho que es cierto. ¿Por qué la gente que no te conozca, por qué eres la persona que más está de fiesta? ¿O la gente piensa eso? Te iba a decir que eras un privilegiado porque hacía mucho que no venía de resaca o algo así, ¿sabes? Porque últimamente estoy bastante responsable por lo de la obra, tal. Sí, 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 sí. Y por lo de fiesta, porque cuando salgo lo comparto, ¿sabes? Porque hay una cosa que mucha gente me dice, tío, ¿estás todo el día comiendo y cenando fuera a casa? Sí, pero porque cuando lo hago, lo subo. Cuando como una ensalada, una pechuga en casa, no lo comparto porque no tiene ningún misterio, no tiene gracia para mí. O a veces sí, ¿sabes? Pero yo creo que es eso, porque cuando salgo subo mucho. Y hay mucha gente que la fiesta, por ejemplo, no lo comparte tanto, lo sube a mejores amigos. No tenemos a mí en común, que es la L. Sí. Que, por ejemplo, hemos estado con ella y yo me sorprendí de que no subía casi nada. Y sale. Y sale muchísimo. Sale mucho L. Sí, 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 sí. Y la gente seguramente piense, no, está en casa. Eso es. Yo pensé que era tranquila, sí. Viendo una serie que acaba un corciento y se va a casa. O sea, no, no, se va con los del grupo. Quiero decir. ¿Y por qué hay esa idea de que solo existe lo que subes? Si no, parece como que no hay vida, ¿sabes? Porque es que la gente se cree que estamos 24 horas compartiendo cosas. Y el día es muy largo. Y yo creo que si haces un recuento de todo lo que subo durante el día, bueno, yo especialmente doy mucha turra con los stories. Están ahí de repente todos los puntitos que parece ahí una autopista. Realmente igual subes dos minutos, tres minutos de todo ese momento. Y al final, teniendo en cuenta que nosotros vivimos de eso, pues le dedicamos más tiempo de lo que le dedica la gente. Aunque, aunque yo cuando he compartido con amigos, oye, enséñame las horas que tienes con el móvil y tal. Sí, no entiendo. Tienen las mismas o incluso más en Instagram, en TikTok. La gente está muy viciada. Y yo muchas veces subo mis cosas y me salgo. Y luego me tomo un rato, muchísimo, para leer a todo el mundo y contestar a lo que puedo. Claro. Y esto de que vas a muchísimos eventos, que yo me he metido en tu... Siempre me postviceo mucho, me meto en tu Twitter y todo el mundo en plan... Bueno, pones termotrenado y la gente en plan... Yo quiero la vida de termotrenado. Quiero el verano de termotrenado. Quiero no sé qué de... Ah, vale. Me quedo más tranquilo sabiendo que no soy el único que busca mi nombre. Lo busco mucho. Tengo un problema con eso. Sí, sí, sí. Lo tengo que admitir. Algunos siempre lo hemos mirado. Sí, sí, sí. En la curiosidad, me atrapa. No, pero yo lo miro todos los días. Todos los días. Pero porque yo de ahí también saco con mucho feedback y mucho contenido. Sí, es un crítico. Tengo un problema, sin más. Pero no, es verdad que muchas veces de ahí cito o subo una captura o contesto a alguien o leo un comentario positivo o negativo. A veces te encuentras con cosas que no son de tu gusto. Pero a lo que me estabas contando de los eventos... Sí. Hubo una época que teníamos el meme de Eventos Man, ¿no? Porque iba a todos los eventos. O sea, y ahora soy un poco más selectivo, ¿sabes? Sí, porque es que si no acabas de... Te invitarán a todos. Sí, sí, y había igual un martes, un miércoles, que ibas a tres, cuatro eventos. Estabas media hora en uno, un vinito. Media hora en otro, una cerveza, tal. Y acababas a las once de la noche, que te ibas a casa, pero... Sí, claro. Súper liado. Comiendo fatal. Ya al día siguiente ya medio jodido. Que además eres como mi colega al cámara, que si íbamos a un evento y dan gratis cerveza o bebida, tal. Dice, a mí no me invites a eso porque arraso, ¿eh? A mí es que me cuesta. O sea, yo soy de los que... Si no salgo de fiesta... O sea, a mí dime si vamos a salir o no, porque si no... O sea, igual me pido un agua. Si salgo o no salgo. Eso es algo que nunca lo he contado, nunca lo he compartido. Pero es verdad que yo siempre soy como muy consciente. Me gusta saber si nos vamos a liar, qué vamos a hacer. Es verdad que también me gusta tomarme los días que me apetece una cerveza o un vino. Pero muchas veces en una terraza la peña se está tomando una copa, un tal, y yo me estoy tomando un agua, ¿sabes? Me gusta hablar en plan, como a mí. En plan, saber qué vas a hacer con esto, que luego hay esto y luego lo hago. Claro, ¿qué vamos a hacer después de cenar? ¿Nos liamos o nos vamos a casa? Yo no sé salir a medio gas. O me voy a casa o me quedo hasta las seis de la mañana o me voy de after. Claro, eso no ha dicho, que es compatriota vasco. Además, yo me sentí ahí como identificado entre tanto madrileño del mundo influencer y... Me faltan un par de pendientes todavía, pero me tenía que poner uno de coco. Esto estaba muy de moda. Vale, ¿tienes algo para promocionar? ¿Yo? Sí, siempre os pregunto algo que tengáis para promocionar. Aparte de tus redes sociales, que te pueden seguir, estás en todo. ¿Cuándo sale esto? Esto, la siguiente sal de la Rachel seguramente y después tú. Pero... En dos semanas. Bueno, si quieres, dilo. Estoy con un par de negocios locales. Vale. Sí. Sí, estoy ahí. O sea, que se van a ver cositas. Sí. Que sigan, que pronto salgan cosas. Podéis venir a verme como... Los que iban a los bolos de mujeres y hombres. ¿Sabes? Es que iban de discotecas, ¿sabes? Los que salían de Telecinco, luego hacían bolos. Los sábados tal, iban a la discoteca. ¿Vas a hacer rollo bolos también? ¡No, no! Y ya, con mi chico ahí pinchando. Pero seremos como un poco el aliciente. Vale, vale. Madre mía, no me espero nada. No, no, no. Yo creo que la gente se lo puede imaginar en casa. Los que más me sirven seguramente lo sepan. Vale, pues ahí queda. Mientras vamos... Mira, te he dicho, hoy vas a llenar el agua porque viene de... Ayer salió. De esto también le ha dado un trago ya. Sí, vamos con la promo que es caiku vegetal. Tú has probado caiku, obviamente. Sí. A mí me encantan estas cosas. Ya sabéis que soy de probado. Es de la tierra. ¿Eh? Es de la tierra, producto local. A ver, bueno. Y nada, has dicho que esto te viene bien. Luego para el gym, ¿no? Sí. Tiene proteína, 20 gramos de proteína. Sabor chocolate. Venga, chin, chin. Aupa ahí. Aupa ahí. Hostia, está muy bueno. Está buena, joder. Ya sabéis, caiku, mandarle una cajilla. Ahí está. Y algún otro contrato también. Ya, mandando el brief directamente. ¿No has hecho nunca con... Con caiku, no. No, no, no. Ahí me han quitado el pastel. El vasco, ¿no? Sí. O las de estirar del chicle. Ah, y ahora yo. Lala, tú, me quitáis caiku. Lo cogen a lo asco. Bueno, sí, a ti. No va mal, entonces. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo...? A mí me dicen, tienes que hablar un poco del producto, por ejemplo, en esta colaboración, ¿no? Sí. Entonces, tú que estás aquí, dame unos consejos. Pues yo siempre digo, lo tenéis en Carrefour, en Eroski, en el Corte Inglés y al campo, por ejemplo. Ah, muy bueno. ¿Bien? ¿Qué más podría decir? ¿Qué más podría decir? No sé, es que a mí me gusta colarla, ¿sabes? Aunque la gente ya sabe, porque, o sea, si tú me ves hablando aquí o en los stories o en persona, luego fuera de aquí, cambio un poco el tono, joder, al final para que un contenido sea un poco más atractivo, para tener un poco de gancho, sin querer hablas distinto. Y es verdad que mucha gente, antes de hacer una public, ya me nota en los stories anteriores como, ahí se viene algo, ¿sabes? Como ya estoy cambiando el registro. Y es verdad que yo intento colarla muchas veces. Me gusta todo esto, quiero hacer así, o sea, me gusta ser más en plan cebado. Bueno, oye, ¿sabes? Claro, yo qué sé, o sea, estás de repente, empiezas a hablar un story y tal, y te lo tiran a la cara, ¿sabes? Ibas a decir una cosa y empiezas a hablar de producto. Hostia, caigo. Como que trofiezas, o no sé, o te digo, hostia, qué calor, tal, y te empiezas a... O sea, no hagas técnico, claro. Que te refrescas, ¿sabes? No sé. Que te pones a decir, pues es súper saludable. Ah, esas cosas también me gustan, claro, como cosas más específicas, ¿sabes? Que la gente dice, ¿qué dices? Vale, pues es una bebida vegetal de almendra, sin azúcares, y luego, cuando ya entremos en materia, nos vamos a probar también de almendra, que este está buenísimo. ¿Que es un yogur? Es yogur, es Big Pot se llama, Big Pot. Así que, pues, luego le damos cañita, que nosotros como somos vascos, en vez de cuchara pequeña, he traído grande. Bueno, yo como con eso, el arroz, los macarrones y todo, así que, con cuchara, yo como todo con cuchara. Veo a la gente ahí peleándose, pinchando, con una pala y ya está. Pero es que... No, no, estoy bien, estoy bien. Rellenarle, rellenarle, rellenarle. Y esto es... Es que siempre, como que siempre le he echado mucha jeta y mucha cara a todo, ¿sabes? Entonces, es como que... Diferente al resto, ¿sabes? Sí, pero como en el cole también, un poco. Yo era como el medio gamberro que caía bien a los profes, ¿sabes? Y un poco el trampo, siempre he sido como muy tramposo, por decirlo de alguna manera, como que buscando el camino fácil, ¿no? No sé si eso dice nada. No sé si dice algo bueno de mí, pero... Luego iremos con tu adolescencia y tal. Lo primero que te quería preguntar, ¿qué pone en tu DNI? Donosti. Es cuando le dije, tío, no te conocí, le dije, tío, es buenísimo, solo te voy a enseñar esta parte de... Para la gente que no entienda, bueno, hay gente que sí que lo entenderá. Esto que nos dicen mucho los vascos, ¿no? Sí, sí, pero qué pone en tu DNI. Eso porque viene. Eso es un meme de Twitter. Nada, eso fue... Un día que yo estaba hablando con unas amigas, nada, con las pombo que me tienen todas bloqueadas, no sé por qué. Para que no sepa, o sea, tenemos una persona que anda desde con Dulceida, con Laura Escanes, con Ibai Llanos. Que luego a ellas les preguntan, oye, ¿por qué te llevas con este tío? Sí, claro. Porque no lo conocéis en persona. Claro, o sea, que es una persona que lleva ya en este mundillo y está en la creme de la crema. Ahí estamos, ahí estamos. No, pero... Pues básicamente eso. Me vino una de estas chicas, o sea, una de las hermanas a decirme, oye, joder, lo que haces tú en redes, nos envías mucho hate y tal, está fatal, pero echándome un sermón de la hostia, pero... Ahí en el público, ¿no? Sí, 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 en mitad de un evento me paró, tal, no así dando gritos, ¿sabes? Pero me llevó a una esquina y me dijo, eres una mierda de persona, tal, no sé qué. Y yo dije, es que yo creo que no conectamos algunas cosas, tal. Y me dijo, vale, vale, pero ¿qué pone en tu DNI? Y yo, esto se ha hecho realidad. O sea, a mí, o sea, lo había escuchado, lo había leído, nunca me lo habían dicho. Ya, lo había dicho tampoco. Y yo le dije, Donosti. ¿Sabes? ¿Y qué te dijo ella? No me acuerdo, la verdad. Yo es que mi cabeza ya en ese momento hizo... Ya, porque se quedaría en plan, Donosti, pero Donosti es España, ¿no? Y ya sin más, ¿cortasteis? Sí, es que no lo recuerdo mucho, la verdad. O sea, me quedé con eso. Sí, sí, sí. ¿Está el vídeo? Es que sentía que todo el mundo nos estaba mirando, además. Todo el mundo así. Pero sí que está la imagen, ¿no? Como ella ahí hablándote así, ¿no? Sí, yo te acuerdo. Es que lo subí, lo subí. Sí, tengo alguna foto y algún vídeo que me hicieron. Eso fue una de las hermanas de la Pombo, pero tú con María has tenido relación. No, hemos... Nos hemos cruzado en algunos sitios y nunca nos hemos saludado. Sabéis que no hay mucho en común y esto. Marta, Marta sí que me la cruzó un día por la calle y me dijo... Ay, ¿cómo me dijo? ¡Feliz Navidad, eh! O algo así. Ay, ¿cómo fue? Jugabón. ¡Qué jugo de Rion, tal! No, y en otro evento, hombre, hace así, ¿sabes? Me mira de arriba abajo. ¡Hombre! O sea, claro, yo no sé, pero viéndote y yo sintiéndome identificado, me sentiría a veces con un poco que te pueden hacer de menos, según qué gente, porque se cree que vienen de clases más altas, de sitios más así, ¿no? Y de repente vienes tú como... Este no estaría invitado a una fiesta, ¿sabes? ¿Qué pinta está aquí? Yo creo que lo suelen pensar todo el rato. Es como que ellas tienen el derecho de estar ahí y el resto no. Un clasismo, ¿sabes? Sí, un poco sí. Pero porque también no es que tengan el monopolio, pero es que curran mucho porque tienen buenos números y las cosas como son. Tienen mucha conexión con la gente y eso, pues con su público. Y pues eso, mira. Pero bueno, es verdad que cuando llegas a algunos sitios es como un ambiente un poco de tensión, ¿no? Hay miradas, tal. Tú notas que nos hemos visto, ¿sabes? Sé que tú estás ahí, tú sabes que yo estoy aquí y sí, algunas veces ya me han dicho, ¿qué? Ahora no me dices nada, tal, ¿no? Sí. Te buscan un poquillo la boca, sí. Sí, hace mucho que no, no sé. Yo creo que... Ya te has ganado un nombre y en plan de... Sí, pero yo creo que también tenemos mucha gente en común que les ha intentado decir, oye, joder, que el chaval es un tío guay y tal, que hace eso en tono de humor y yo creo que se deberían de quedar un poco con eso. No sé si en algún momento a mí no me importaría. El otro día me crucé a María, que estaba en el cumple de Aida, de Dulceida, y dije es que dos copas más y yo creo que me acerco a saludarla. Y le digo, oye, tía, buen rollo, no pasa nada, ¿sabes? Ya ha pasado. Porque es verdad que ya últimamente tampoco subo tantas cosas. Entonces, sobre ellas ni sobre nadie. ¿Te has cortado más en eso? Sí, como que sentía que... O sea, no creo que les llevase tanto hate como... Pero sí creo que tiene esa parte de un poco de bullying, ¿sabes? Cuando tú públicamente dices algo de alguien, no puedes controlar un poquito lo que haga el resto de la gente. Es verdad que hay formas y formas de hacerlo. Y yo siempre lo he intentado hacer de un tono de humor. Nunca me he inventado nada sobre la gente. Entonces, yo creo que mientras lo hagas así y no es algo como súper destructivo, por decirlo de alguna manera. Pero aún así tengo sentimientos encontrados con eso. Porque me parece que tiene ese punto bully. Y no me mola. Yo también nunca me he metido caña personalmente, públicamente a nadie. En plan... Nadie. O sea, puedes reprochar. Puedes criticar alguna actitud. O sea, aquí por ejemplo hemos hablado. Cuando chocas la liaba, pues yo le preguntaba. Y pues se ha liado y ya está. O con... Yo qué sé. Y de vino la lió y se dice. Pero no en plan... Yo qué sé. Hay formas y formas lo que dices tú. Yo creo que a la gente le pierde muchas veces. Sí. Y sobre todo cuando... Pues igual... Subes algo que va en contra de lo que hasta ahora has ido predicando un poco, ¿no? Entonces es normal que la gente te lo reproche. Pero al igual que te lo debería decir un amigo, ¿sabes? Lo que pasa es que igual, si en vez de decirtele a alguien con 500 seguidores, te lo dice alguien con 500.000, ya cambia la movida. Entonces hay que tener cuidado en cómo se dicen las cosas. Y creo que no soy la persona indicada para decir esto. Pero yo creo que la gente lo habrá notado. Y la gente me echa en cara muchas veces. Y acá es campo que estás más tranquilo. Sí, me dicen. Ya no metes tanta caña. No me gustas tanto. Y yo digo, vale. Es que cuando lo hacía también tenía 22 años. Y ahora tengo 27. Y tampoco me mueven las mismas cosas. Totalmente. Yo estoy en un proceso de evolución también de antes hablaba todo el rato de veganismo. Y ahora de repente me ven más de fiesta, me ven más mi faceta personal. Entonces en plan, joder, pero tú antes no eras más así, más con solo veganos, tal. Ya estás tú y puedes estar cualquiera, ¿sabes? Pero la gente tiene que tener que evolucionar. Ya, justo yo se te lo iba a preguntar. Porque tenía la percepción de esto. De que era un resto vegano. Sí, de que solo venía, yo qué sé, bienes, tal, o algo más. Y dije, hostia, pues... Pues por eso, o sea, cambiamos. Y la gente tiene que adaptarse al contenido. Y si no te dejas salir, ya está. O sea, que tampoco está obligado, ¿no? A mí con eso, a gran vez me han hecho... O sea, tengo como sentimientos también un poco encontrados con eso. Porque, por ejemplo, yo a veces hago mucha publi de productos veganos y vegetarianos. Sí, yo siempre intento decir, oye, como que... O sea, también lo hice, hace un montón de tiempo hice una campaña de lentillas. Yo no uso gafas ni lentillas, ni tengo ningún problema de la vista. O sea, por lo menos a día de hoy. Pero pensé, pero Raquel sí. Y muchos de los seguidores o mucha gente de la que me sigue, sí que tendrá ese problema de vista. Entonces, si es una promoción de lentillas más baratas, ¿cuánta gente habrá que tiene problemas de vista? Claro, no tienes por qué tenerlo tú. Exacto. Quiero decir, no sé. Pero sí, que esas incoherencias siempre están ahí, ¿no? La que he vendido ahí todo el día haciendo publis, no sé qué. Sí, capitalista. Sí, sí, sí. Ya me dicen mucho español, madrileño, tal, sí. Ya muchas veces eso sí, que yo lo entiendo. Y con eso también tengo yo un dilema desde hace muchos años, ¿sabes? De no darle un poquito más espacio a mi cultura o a la euskera, en este caso. Y no hacer contenido en redes en euskera, por ejemplo. Eso es algo que siempre he tenido el run run y me va a acompañar el resto de mi vida. Es verdad que intento, donde pueda meterme o me ofrezcan o me inviten, hacer contenido en euskera. O sea, estuve algunos años también colaborando en Gastea, en la radio y tal. Pero sí, a veces sí que te reprochan esas cosas, ¿sabes? Vendido, tal. Son los muy perfectos, que no hay nadie perfecto, ¿sabes? Es que... Habría que ver esos trabajos, por qué empresas trabajan. Todo el mundo trabaja en una... Claro, cómo vas a... En favor, en una cooperativa, ¿sabes? Últimamente te notas incoherencias así de decir, joder, Nacho, esto no tenía que... No, incoherencias no. Yo creo que siempre, cada vez que aceptamos algún curro o así, digo, va, stop. A ver, siempre en tu trabajo vas a hacer cosas que no te gustan, ¿sabes? Y siempre vas a tener la sensación de que con esto, guau, me he vendido. Pero nunca va en contra un poco de tus valores o de tus principios. En mi caso, digo, no voy a hacer casas de apuestas, por ejemplo. Sí, es que... ¿Sabes qué pasa? Que tengo a la gente muy educada. Tengo la sensación. Y la gente como que me permite todo y lo hago de tal forma que la gente... Lo hago de tal forma que a la gente no le molesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sabe que se la suda lo que... Exacto, claro. Eso es importante. Y yo creo que... Yo es verdad que las cosas que promociono es porque creo en ellas, pero en ocasiones yo creo que la gente tiene que pensar también, este pavo no se lo cree ni lo que está diciendo. O sea, no se lo cree ni él esta promo. O sea, ¿hay alguna marca que ahora mismo te digo, quita una de todas las que has hecho, no volverías a hacer alguna? Joder. Alguna habrá. Alguna habrá, no te sabría decir. Joder, ahí me has pillado un poco. Pero sí que te puedes arrepentir de alguna. Sí, seguramente. Vamos a irnos un poquito atrás, luego vamos a retomar. Vamos a hablar de sus fiestas. O sea, quedaros porque le voy a preguntar por sus mejores fiestas, por muchas cositas y nombres que vamos a hablar. Pero antes, ¿cómo empiezas tú en esto? Joder. Yo empecé en YouTube en 2012, cuando todavía no existía todo esto de boom de los influencers, luego salían un poco los youtubers y todo eso, pero no tanto como de Insta y mucho menos TikTok y tal. Hacía vídeos de magia en YouTube. Sí, sí, sí. No sé por dónde o por qué me dio en ese momento. Yo creo que se puso de moda en Discovery, el Dynamo o algo así. Yo de pequeño tenía magia borrás, pero como venía en castellano, no lo acababa de entender. ¿Sabes? Él es de Zumaya, para que no sepa. Venía en castellano y no acababa de entender los trucos del todo. Entonces tenía ahí la caja de magia borrás apartada. Y años después me dio de repente por la magia y me empecé a ver un montón de DVDs, libros, tal. Y me puse muy friki haciendo vídeos. Y de repente, para cuando me di cuenta, la gente me empezó a comentar y a pedir, oye, te lo hago, sube, empieza a explicar algunas cosas, algunos trucos básicos, tal. Empecé y ahí ya poco a poco, pues primero se llaman las manos. Luego en los siguientes vídeos ya la cara, hablando, tal. Y poco a poco, es verdad que en YouTube no me sentía identificado del todo porque siempre me decían que Telmo en YouTube parecía como el ángel y en Twitter el diablo, ¿sabes? Porque yo era muy cañero en Twitter. O sea, yo si me hubieses conocido en Twitter en, yo qué sé, 2015, 2016, era muy odioso. Y había algún tuit tuyo de veganismo. Sí, sí, sí. De hecho, no sé si te contesté alguno. Sí, en plan tranqui tú, no sé. Sí, algo, algo, algo. Es que me quería sonar. Porque yo era muy cañero, si no, igual ni te habría dicho. Ahora no te digo nada. Ya, ya, ya. No, no, si luego me acordé cuando nos seguimos en Instagram, dije, me suena que con esto... Que la he liado. No, no sé, o no sé, he cruzado algún tuit o algo. Sí, fue un cuñado, algo, cuñado. Algo, seguro. Es que era... O sea, era porque tú me mencionaste a mí. O sea, no fue que yo fui... Sí, o te cité o algo. O sea, vaya mierda. O sea, sí, 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 es que te lo juro era algo bonito en plan de organismo. Yo era muy odioso en esa época. Y es verdad que ahí sacaba como un poquito mi faceta más humorística o más gamberra. Porque en los vídeos era, bueno chicos, hoy os voy a enseñar este truco de magia. Y no era... O sea, me sentí identificado, pero no del todo. Porque también tengo esa faceta seria, pero no soy yo del todo. Entonces luego salió Snapchat. Y en Snapchat empecé ya un poco a contar mi vida. Porque ya lo hacía en YouTube un poco. ¿Y ahí vas de fiesta y todo eso? O sea, tú siempre has vivido de fiesta. ¿Te ha gustado siempre? Sí, 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 sí. Ahora que lo dices, sí. Siempre he vivido de fiesta. Mucho. O sea, yo en Zumaño no sé cómo sale. Por la zona que estoy yo. Sale mucho de pueblos. En plan, sabes, en plan, hacer la ruta desde marzo hasta octubre. Tienes dos pueblos cada fin. Exacto. Y yo justo ahí además estaba de colaborador haciendo una beca en Gastea, en ITB. Y trabajaba en un puerto deportivo de barrendero. Bueno, en mi contrato ponía marinero. Yo de marinero ni iba a pescar ni... Justo, justo sabía hacer ahí el as de guía para amarrar algún yate de algún francés y poco más. Y ahí empecé como a subir mis stories de mi vida, mi trabajo, los vídeos de magia. Sabes, un poco ese rollo como más bloguero. Pero no como trabajo ni no lo veías. No, 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 no. O sea, es verdad que yo de YouTube sí que ya ganaba algo de dinero, pero muy poco. En plan, el mejor mes, yo creo que con un millón o así, yo creo que gané 300 euros, por decirte. Un millón de views, digo. Ya, es mucho. Como 300 euros. Y ahí sí que ya estaba el boom de los youtubers y tal. Pero yo no hacía campañas en ese momento en Instagram. O sea, entonces sí que no te guía. Cuando empecé a hacer los stories y Snapchat y todo eso, la gente tenía como otro tipo de vínculo conmigo. Y ya no solo tenía al público de magia, sino también a un público que le interesaba todo mi contenido en general. Y de hecho, a día de hoy, cuando la gente ve, pues como en tu caso, mis vídeos de magia, o ven que les hago magia buscando bollitos castañas, pues dicen, hostia, tú. Sí, es una época mía. Y luego estudias como marketing, no, ahí en Mondra, ¿qué estudiaba? He estudiado comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual, que ahora también lo ha hecho mi hermana ahí en Mondra, porque no me va a la media para la pública. O sea, tenía la opción de hacer la juja de meterme en periodismo y luego pasarme a audiovisuales el segundo año. Pero, no sé, me moló la carrera, o sea, un poco la metodología. Sí, yo tengo gente que ha estudiado en Mondra y aunque es más caro y es privado y tal, pero tienes cosas como práctico. Bueno, es una cooperativa. Pero tienes mucha práctica desde el principio, tío. Exacto, o sea, sí, sí. Y sí, bueno, la gente se puede reír de nosotros, y más en mi caso que yo he hecho audiovisuales. Pero sí, es verdad que en ese caso es muy práctico y... Ojalá haber hecho yo, tío, y no puto derecho, ¿sabes? Hiciste derecho, no jodas, tú. Derecho y máster. Y aquí estoy, ¿sabes? Habría venido bien. Así empezó Ines Hernán. Mira, está bien. Porque nos hemos dado hostias con las cámaras de fallos y esta, por no saber, pero bueno. Bueno, ahora ya está tocando. A todos nos ha pasado. Sí. Y ahí aprendiste algo. Y te seguirá pasando. Sí. Alguna vez, sí. ¿Te sirvió de algo la carrera? En mi caso sí, porque justamente como estaba con el canal de YouTube, se notó como que mis vídeos eran un pelín más profesionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que estaban más currados, o tenían otro gusto, otra estética. Ya se nota. A mí yo siempre digo, las stories que mejor para mí hace cualquier influencer eres tú. Muchas gracias. O sea, hay mucha gente haciendo cosas muy guays. Yo es verdad que he perdido un poco la práctica de igual el hecho de hacer vídeos un poquito más bonitos o más estéticos, ¿sabes? Yo soy más de mis muletillas, yo hablando, tal, sé cómo enganchar una cosa con otra. Pero sí, es verdad que sí, me sirvió muchísimo. Y yo consumía mucho YouTube en su época. O sea, me pasaba muchas horas viendo YouTube. Vale. ¿Y dónde está el salto a Madrid? Pues terminé la carrera, estaba trabajando en un proyecto que se llamaba Next Station, que fue un fracaso, que era algo como, no sé si era del gobierno vasco con Mondra y no sé qué tal, no sé qué jaleo era, pero era como un concurso de cortos en euskera o algo así. Y mira, fíjate el caso que le hice. Y terminé eso y dije, joder, es que no hay nada que me ate ahora mismo aquí, ¿sabes? Porque yo siempre he dicho que ahora no, porque veo que se están haciendo cosas guays, pero en esa época, hace cinco años, me da la sensación de que todavía estaban en el periódico. Yo lo digo así, me sabe mal, pero... Bueno, y aquí también en muchos sitios, es más en muchas empresas, ¿sabes? Y todavía les queda mucho por cambiar, ¿eh? EtvBad, bueno, pero EtvB, tío... O eso, me empecé a venir mucho a Madrid en esa época. Venía un fin de semana, me quedaba dos semanas. O sea, y dije, hostia, pues está guapo Madrid, ¿no? Y un miércoles le dije a mis editadas, oye, que se ha librado una habitación en casa de unos amigos, que me voy. Y eso le dije el miércoles y creo que el sábado estaba aquí. Pero no trabajabas aquí ni nada, o sea... No, 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 a ver, es verdad que yo llevaba como unas semanas intentando buscar curro aquí, o por lo menos unas prácticas, yo ya había terminado la carrera, había hecho el TFG y todo, y quería estudiar. Yo tenía mucha intriga de cómo se trabajaba al otro lado el marketing de influencers, ¿vale? En una agencia creativa o de representación o algo así. Yo dije, no me quiero meter a estudiar ahora un máster, pagar un máster. Prefiero meterme en un sitio currando, aunque sea con un sueldo de mierda, o incluso de becario, y así fue. Entonces, hice un par de entrevistas y vine a Madrid sin todavía tener nada. Y cuando llevaba una semana en Madrid, me dijeron, oye, Telmo, ¿quieres empezar aquí? Y yo, buena. No me pagaban ni nada al principio, pero me pagaron ellos como para hacer la juja, un curso de estos que te meten y luego tal. Y estuve ahí encantado. He aprendido un montón en una agencia que se llamaba Sammy Road. Y la verdad es que he estado ahí dos años y medio. Y la verdad es que les tengo mucho que agradecer. Luego, al final, se torció un poco la cosa. O sea, me echaron básicamente. Pero, no, buen rollo, ¿eh? Pero simplemente porque me notaron que yo estaba más pendiente de mis cosas que de las del curro. Entonces, no porque ganase más, sino también llevaba mucho tiempo currando ahí y al final ya no me sentía tan creativo. Y también salía muy quemado para luego hacer mis cosas, ¿sabes? O sea, ¿tú gestionabas influencers y así o cómo hacías? O sea, lo que pensábamos era... O sea, nos llegaba, imagínate, un presupuesto de una marca. Imagínate, Kaiku. Te viene Kaiku y te dice, oye, tenemos 10.000 euros para hacer marketing de influencers. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos gustaría hacer una pieza de contenido? Pues pensábamos la idea creativa. Le proponíamos los perfiles. No era una agencia de representación. Pensábamos como la idea, ¿sabes? Se lo presupuestábamos. Digamos, vamos a hacer esto, tal, 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 tal. Y se lo presentábamos. Y si les gustaba, pues ejecutábamos esa campaña. Ya contactábamos a los influencers, a las agencias en este caso. Y luego, pues, íbamos validando los contenidos y los influencers iban publicando. Era como el intermediario entre un cliente, una marca y los influencers. El contenido final que tú ves en redes, pues, por el tema de contratos y contenidos y tal, fotos, vídeos, pues, lo gestionábamos nosotros. Y tú ya tenías marcas, o sea, tú ya te estaban llegando personalmente. Claro, sí, sí, sí. O sea, no muchas, pero igual hacía una cosa al mes, ¿sabes? Y ya el último año, o sea, ganaba más de influencer, poco más, que currando ahí. Claro, es que tú encima sabías porque habías trabajado. Claro, de hecho, recuerdo, esto se van a reír, pero muchas veces me da la sensación de que a la gente le molestaba que yo fuese influencer y estuviese currando al mismo tiempo. Y es como una compatibilidad de diputado. Sí, es como, jo, el tío este que está cobrando, imagínate, mil euros aquí y luego está ganando 500 fuera de aquí, ¿sabes? Trabajando de lo que trabajamos nosotros, ¿sabes? Aunque sea con otra agencia o lo que sea, o con otra marca. Decían, qué cabrón, ¿no? Sí, claro. Sí. Y recuerdas la primera marca que hiciste, que te pagaron. ¿Qué me pagaron? No, pero recuerdo una con especial cariño, por decirlo de alguna manera, que las primeras cosas que hice a cambio de producto, y creo que 50 euros o algo así o 100 euros, que fue Pompeii. ¿Eso qué es? Las zapas. Ah, vale, vale. Sí, estas que se pusieron de moda y las llevaban todos los Cayetanos, ¿sabes? Aunque ahora muy buen rollo la marca, o sea, quiero decir, han cambiado un poco la estética y hacen cositas guays, pero es muy de Cayetano. Vale. Me lo he pimplado, ¿eh? Ya no tengo más. Caycuc. Vale. Chale, mira, que me ha gustado y todo. ¿Qué más por dinero? Vale. Vale. ¿Cuál ha sido la colaboración que más dinero te ha pagado? Hostia. Aquí se viene también a rajar. ¿Puedes decir o la marca o la cantidad? Lo gano dos, ¿eh? O sea, ¿puedo decir la marca o la cantidad? Para que no se vea hile, ¿sabes? En plan, te dejo decir. Vale, pues, Samsung. Vale. Y ahí cada uno... Aunque no me están poniendo los electromésticos de casa. Y quiero los electromésticos de Samsung. Están muy guapos, claro. Tienen nevera y todo igual. Joder, tú, aspiradoras, aire acondicionado. Tienen todo. Bueno, poco a poco, poco a poco. Esto, mira, aprovecho porque, mira, yo le enseñé a Raquel que mi repre me dijo, nos puso en plan, esto típico, aquí en qué perfiles queréis que veamos para que contactar con esas mismas marcas o quiénes os inspiran. Darme cinco. Y yo le dije, yo te doy uno. Yo, Telmo Trenado, todo lo que, como él. Y le digo, y sobre todo, y además, qué cagada le pongo. Y además, fíjate, para trabajar con Ron Brugal. Como él. ¡No! ¡Bárceló, barceló! ¡No! Y yo, hostia, mierda. Eso me lo dicen mucha gente. Me encuentro con el que, eh, Brugal, eh. Creo que me lo dicen en... No se dan cuenta, sí, pues. No, no, Barceló, Barceló. Yo quiero trabajar con Barceló para que me lleven a Desalí. Ese es mi objetivo. Buen viaje. Buen viaje. A ver, tú, tienes que hacerle mi padrino o algo. Hazme, ayúdame, tío. Lo conseguimos, lo conseguimos. Claro, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué me fiche, Iváncelo? Pues participar en sus concursos. No. ¿Cómo se mueve este mundillo? ¿Para qué, sabes? Joder, pues. Ahí, por un lado, tenemos como lo que llamamos nosotros la familia, ¿sabes? Que somos los embajadores que llevamos muchísimo tiempo con ellos. Y los nuevos que van entrando, pues, porque tienen muy buena relación con la marca. Yo que sé, igual les han invitado a algún evento para que vengan. Se han llevado muy bien y han acabado trabajando, ¿sabes? Y luego también tienen como los pequeños embajadores de Barceló, ¿sabes? Que son, no sé si cobran o no, pero van a todas las cosas de Barceló. Y es gente que ha participado mucho en concursos, como que se ha postulado para ser embajador y van a todos los viajes, tal, y están junto a los influencers. Y realmente igual es gente con 5.000 seguidores o sin seguidores, aunque hay alguno que luego de repente ha triunfado, ¿sabes? Sí, pero yo ya sería como Influ, ¿no? Claro, claro, obviamente, obviamente. No, no, pero te quiero decir, pues. Esas posibilidades, ¿no? Ya que me has preguntado, pues, Barceló en este caso lo hace así, lo hace muy guay. ¿Qué tendría que hacer? En plan, me dijo Raquel, pues, ir subiendo cositas de Ron Barceló, de Jartebeo. Sí, eso es, sí, 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 y yo qué sé, pues, yo te llevo a algún evento, te presento a la gente, si les caes muy bien, seguro que sí, 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 además puedes aportar otro tipo de... Tienes que ser mi padrino vasco, o sea, te falta alguien vasco aquí en Madrid, tío. Venta con ello. No, pero, joder, al final yo creo que puedes aportar otras muchas cosas. ¿Barceló es vegano? Mirado por si acaso y sí. Sí, ¿no? Menos uno que tienen de crema, que lleva leche, todos los demás. Yo diría que sí, ¿no? Yo estaba ahí en el cañaveral de República Dominicana, ahí mordiendo la caña de azúcar. Eso es, aquí con un público de medio ambiente. Eso es, aquí en Barceló Organic, por ejemplo. Eso es. Tienes que apadrinar. Yo les presento, yo les presento. Y además ya le dije a Raquel que quiero ver el duelo porque yo he visto a este señor bebiendo como no he visto gente vasca a pocas y no sé quién aguanta más entre los dos, si tú o mi cámara, Robert. ¡Buah! ¿Pero le das al pimple o qué? Tú, el otro día. Yo, o sea, nos gana Benji. ¡Hijate! La gente se cree que el borracho soy yo. Yo pensé que aguantabas más tú que Benji. Sí, creo que el fiesta soy yo, es Benji. Sí. ¡Bah! Lo que pasa es que este, creo que en cerveza podéis estar muy igualados porque este en cerveza, yo no he visto cosa igual, pero me dijo, tío, es que el tema lo veo mucho cubata y mucho tal. Yo mucho cubata, sí, sí. Me gusta la cerveza, pero en un momento ya mi cuerpo dice, sí, no me entra. O sea, igual le matas tú, pero estaría igual aún. Puede ser, puede ser. Lo comprobamos algún día, ¿eh? Solo a las 12 de la mañana. Porque tienes cosas, pero luego un tardeo. Dame dos horas y... Vale. Venga, retomamos eso. Has dicho Samsung la que más... Esto. Vamos que al mundo de influencer, ¿vale? Las horas que no se ven, lo que sí. Hay mucho facherío en el mundo de influencer. Uy, te iba a preguntar falserío. Sí, claro, falserío ni te cuento. ¿Sabes? Lo que pasa... O sea, siempre va... Falserío también. Vamos con falserío, falserío. Falserío, sí, mucho. Y ¿sabes qué pasa? Que nunca sabes también por dónde te va a entrar la gente, ¿sabes? O si realmente alguien se te está acercando por interés o porque realmente le caes bien o quiere... Entonces, pues eso a veces te juega malas pasadas y al mismo tiempo no te deja confiar en mucha gente. Pero, bueno, no solo entre influencers, también igual con gente que se acerca con... ¿Qué te crees que es todo de súper buena fe? Y es porque, claro, luego te quiere meter su marca de por medio, ¿no? O lo que sea. Sí. Pero sí, falserío sí. La verdad es que sí. Sabí una historia hace poco y subiste de... Yo por lo menos hago facturas y no cobran B. Eso es. Eso es. Sí, porque ahora está toda esta polémica de César Boo y... Joder. Y cenando con Pablo. Ah, no tengo ni idea. Sí. Bueno, son perfiles de estos foodies que van a restaurantes, tal... Y hacen vídeos en YouTube. Pues el peor restaurante de TripAdvisor. Ah, vale. Voy a este Tres Estrellas Michelin. Ese rollo. Y como han tenido ahí, no sé si es realmente entre ellos, yo creo que sí, porque se han puesto a discutir en comentarios entre ellos. Y son como que se han divorciado papá y mamá. Vale. ¿Sabes? A Itacho y a Macho ya no están juntos. Y a raíz de que uno de ellos se ha quejado que el otro, o muchos perfiles foodies, no sé si es realmente por el otro porque no lo menciona como tal, hacen mucha publi en cubierta de restaurantes y no lo ponen. Y se supone que desde hace unos meses, o desde hace un año, legalmente tú tienes que poner que es público. Aunque nos ha pasado muchas veces, ¿eh? Sí. Ha habido sitios a los que hemos ido y hemos dicho, tú, esto es una mierda. O sea, voy a subir un story por no quedar mal contigo y no tengas problema, pero que sepas que no es una mierda. No voy a hacer dos o tres o... Sí, nos ha pasado. O nos han tratado mal o... No, 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 sí que hemos tenido, yo personalmente, en mi grupo, sí que hemos tenido la sensación de que cuando hemos ido a algunos sitios, nos han tratado como así, como estos que vienen de gratis, ¿sabes? No, de gratis no es un intercambio. Claro. O sea, yo por un story puedo venir a comer aquí toda la semana, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Y cuánta gente que ve tus stories le van a dar pasta a ellos. Claro, yo pienso, o sea, tú me estás regalando y a veces que son cenas de, imagínate, una hamburguesa y un entrante que son 20, 30 euros, ¿sabes? Quiero decir... Claro, que tu story valdría 500. No sé, no sé lo que vale. Pero a lo que voy, es que tú piensas que con que solo venga una persona que haya visto mi story, ya va a estar pagado, quiero decir, ya has recuperado. Si vienen dos, ya has sacado 30 euros. Entonces, o sea, y realmente en mi caso, cuando enseño, y se me nota mucho, eso es verdad, cuando enseño algo que me gusta mucho, 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 porque también lo enseño más veces, es como un contenido más recurrente, por ejemplo, una de las hamburguesas ahora que de un amigo mío, no aparte de que sea mi amigo, porque están muy buenas y la gente lo nota, va a probarlas y la gente te escribe, hostia, qué bueno. Y la gente, o sea, lo notas en el feedback, que la gente, a día de hoy, aparte de en tus amigos más cercanos, muchas veces confías más en estos prescriptores, ¿sabes? En estos influencers que te recomiendan, pues, una prenda o un servicio o una... No, antes hemos hablado de, al principio, el lado más hater, porque no todo es bonito, pero tú ves verdad que el noventa y pico por ciento de la gente que te sigue te tiene mucho cariño y es un tío querido, o sea, no eres un tío que tiene mucho hate. No, 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 no. A veces de repente me encuentro que hay gente que me sigue de hace dos días y se encuentra con algún contenido y dice, te has pasado, ¿eh? Claro, eso pasa. Porque no te siguen como trabajas tú. Entonces, ahí yo digo, yo siempre digo que hay que darme una oportunidad, como me lo tienen que dar las pombos, ¿sabes? Y la gente se queda como, joder. Entonces, ya cuando ves que es un poquito el rollo y realmente yo lo hago en tono de mofa, ¿sabes? Cuando yo algo estoy diciendo, algo de serio, también se nota que realmente me estoy tomando un poco como a cachondeo. Irónico todo, ¿sabes? Sí, como que le echo mucha cara. Yo tengo mucho de ironía también. Claro, y soy un poco jeta en ese aspecto. Entonces, pues, la gente yo creo que eso lo ha calado y, en mi caso, la gente se alegra. Sí, que te vaya bien. Claro, eso es. Y te apoya y dice, joder, he clicado en esto, te he comentado en esto para que te puedas pagar las sillas de casa, de la casa nueva. Qué guay, lo guay. Y eso mola, ¿sabes? Pero porque si tú eres transparente y tienes esa cercanía con la gente, pues la gente luego también... Están cansados de siempre lo mismo. Exacto. Robots y tal. Y luego sí que yo noto lo que te decía antes. Yo paso mucho tiempo durante el día leyendo y respondiendo a la gente. O sea, igual ha habido noches que de repente me he puesto a contestar, igual estoy una hora hablando con la gente. Y hay mucha gente que... Lo hace mucha gente, ¿eh? Sí, yo intento también. Parece que no, pero sí. Yo creo que es bastante habitual. Tomás, esto, Pao, me encanta tu podcast, no sé qué, pues yo le contesto. Joder, si me pones un ja, 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 y la gente le dejo en visto, me dice, oye, ¿qué? ¿Me dejas en visto? Me has puesto ja, 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 ja. ¿Qué quieres que te conteste? Eres tonto. Con perdón, ¿eh? Pero si me preguntas algo, y sobre todo con educación, que eso os agradece a veces. Hola, ¿qué tal? Claro, hola, ¿qué tal? Oye, perdona, ¿de dónde son esas zapatillas? Eh, eh, eh. Relaja. O sea, hay formas y formas de pedir las cosas. Es verdad que tampoco puedes contestar a todo. Claro. Pero que sepáis que leer leo a todo el mundo. Y luego, a la hora en la calle, entiendo que siempre, si se hagan muchas fotos contigo, eres muy querido. O sea, no has tenido ninguna movida, ¿no? Sí, y cuando estoy con la gente, pues al final me hace ilusión. Entonces me gusta quedarme un rato ahí. De hecho, a veces con mis amigos, el problema que tengo con los festivales, o con mi cuadrilla, yo qué sé, nos vamos a Donosti, a Icat, ahí a la parte vieja, y estoy con mi cuadrilla o con unos amigos y me paro la gente y mis amigos me dicen, Telmo, ahí te quedas. Y se van al siguiente bar, ¿sabes? Y nos hemos quedado en lo de influencer. ¿Crees que todavía hay como un estigma, como que todavía no se valora como un trabajo? Sí, no. Porque hay gente que se toca mucho los cojones. Y le toca a los huevos que, ah, esto no hace nada, está viviendo el cuento y tal. Sí, o sea, yo sí que con eso, por ejemplo, en mi caso, sí que al principio sentía como en Zumaya y alrededores y tal, como, este que hace vídeos en YouTube y tal, vaya friki, ¿no? No, el pringado este. Pero yo creo que luego han visto que hago cosas guays y que soy como cercano con la gente y sigo siendo yo en mi esencia. ¿Vas a Zumaya y tal? Sí, la gente muy guay, la gente en Zumaya, oye, guau, o sea, no sé, muy buen rollo. Y yo con eso siempre he tenido como un poco de miedo, hostia, ¿cómo me vuelvo de repente, imagínate, en un año o seis meses y qué percepción va a tener de mí de la gente, de lo que veo en redes y de lo que soy en persona? Pero la gente es como súper simpática. Tienen que hacer honoris causa de Zumaya o algo, ¿no? Tambor de oro, de Nosti, ¿te imaginas? Hombre, alguna vez, tío, estás haciendo mucha promo a tu tierra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tú y yo en Carreaga sois ahí los que lleváis Zumaya, tío. Visit Zumaya o algo así, ¿no? Sí, sí, o sea, él, por ejemplo, trae mogollón de gente conocida que está subiendo cosas, ¿sabes? Muchísimo, sí. El letal, venga, para allá, no sé qué. Sí, 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 le da mucho bombo a Zumaya y a alrededores, la verdad es que sí. O sea, es un artista, un artista. Vale, y esto que hemos hablado de publicidades encubiertas, ¿a Malver le conoces? Suele sacar, destapar bastante. En persona, no. No, yo le entrevisté y le tengo cariño. Yo no lo aguanto. Me lo dijo Raquel, sí. No lo aguanto, ya. Pero, ¿por qué? ¿Contigo se ha metido? No, no lo aguanto. O sea, me parece ya un extremo muy bully, es muy destructivo, es muy demasiado cañero. Y se puede, lo que te decía antes, hacer en tono de humor muchas cosas. O una crítica seria. Sí, que no hay que hablar súper sereno, también se puede hacer como lo hace él, porque me parece que tiene muchísimo gancho, eso sí, como comunicador y todo eso. Pero me parece que es una estampida. Ha subido una. No, de Riumbao, de Marta Riumbao. Ah, ¿te llevas bien con ella? ¿Con Marta? Sí, me llevo bien. Ah, ella le critica mucho, claro. Claro, no, la sacó hace poco tal y digo, tío, Marta, que no hace ningún daño a nadie, un contenido súper chita, pues te puede dar más o menos pereza. Yo es que la amo, entonces, si la conozco, entonces, el contenido que sube no creo que haga ningún daño a nadie, ¿sabes? Te puede inspirar o no, te puede motivar o no, te puede gustar o no, pero de ahí a... ¡Que te moleste! Y yo eso lo dije en la entrevista, le dije, creo que, y me dijo, bueno, porque pensamos igual, lo que pasa es que te fallan las formas. Y dijo, ya las pierdo yo por ti, no te preocupes. O sea, él es consciente. Vale, eso, que Malver subió de Violeta, puede ser que una publi de un sorteo, no sé si te has enterado, de, chicos, tenéis que, para que le regalen a mi hijo no sé qué, poniendo no sé qué, y que le ha tocado justo no sé qué el sorteo. Y como que era una publicidad encubierta, podía ser. Y la gente dice, yo he trabajado ahí y es verdad que tal, no sé qué. O sea, tú sabes de muchas influx que hacen publicidad encubierta. A ver, yo sé de gente que hacía sorteos de móviles y de ordenadores y tal en su día que no acababan de llegar eso, ni los compraban, ni hostia. Sí, han salido muchos casos de esos. Pero en mi caso, como siempre hay normalmente una marca de por medio, ni me encargo yo. O sea, la agencia directamente contacta al ganador o yo le digo al ganador, pásame tus datos y se los envío a la agencia. Y los premios siempre llegan. O sea, nunca nadie me ha dicho. Y cuando ha pasado alguna vez que se ha retrasado algo, siempre suelo estar pendiente y tal. Pero a lo que me decías, obviamente la gente hace muchas tramas, se lo dan el premio a su prima y cosas así. Vale. Y ya que te he dicho antes, ¿hay facherío o hay mucho facherío? Yo creo que sí, mucha gente no se da cuenta. Son de centro, ¿no? ¡Cállar! No. O no dicen mucho. Claro. Y cuando hablan la boca. Sí, yo creo que mucha gente se cree que no lo es, ¿sabes? ¿Y cómo vives tú? Porque también tienes como una incoherencia de dónde me estoy metiendo, quién me estoy metiendo. ¿Cómo lo vives? Porque yo qué sé, tienes relación con gente de Taburete. Sí, con Antón me llevo muy bien de Taburete. No conozco al resto del grupo, pero es que yo conozco a Antón, ¿sabes? Él que me ha reído mucho de Taburete. Es más, estamos en un concierto y estás riéndote Taburete mientras le ves y luego... ¡Claro, claro! No, no, y me han invitado ahora a un concierto y voy a ir. O sea, es el meme ya. O sea, quiere decir, es igual que si de repente la pombo me... O yo qué sé, o... ¿Quién te puedo decir? Es que eso es lo mejor. ¿Cómo vives eso? Imagínate que una influencer a la que yo en algún momento me he reído de ella o he hecho alguna broma y tal, tiene una marca y me dice, Telmo, ¿quieres hacer de modelo? Me parece la hostia. O sea, ahí ya es como darle la vuelta un poco a la tortilla, limar un poco de asperezas y no es al final, ¿eh? Al final te has vendido. No, esto es todo un circo. ¿Se escucha el teatro? Sí, quiero decir, yo no tengo ningún problema luego en... Hay gente, obviamente, a la que... Yo siempre soy educado y no voy a dejar de dirigir a la gente o no te voy a saludar de repente, pero tampoco voy a compartir mucho más contigo. Pero sí que es verdad que te cruzas con gente que no es de tu devoción, ¿sabes? No es de tu ideología nada cercano. Ahí normalmente nunca estamos de tú a tú. No me voy a quedar con una persona sola, no me voy a ir de viaje, no nos vamos a ir a comer. Si coincidimos en un sitio, al final nos han invitado a los dos, tenemos que compartir un espacio y al igual con tu trabajo no te vas a llevar igual de bien con todo el mundo. Y puedes pensar diferente a tu compañero de trabajo. Exacto. Es verdad que luego yo me llevo con mucha gente, tengo muchos amigos, conozco a mucha gente y es verdad que yo salgo, imagínate, esto pasa mucho en Madrid y luego cuando vienen los de mi cuarrilla o gente de fuera, en Madrid tú cuando invitas a un amigo acabáis siendo de repente diez más, ¿sabes? El otro día vinieron algunos de mi cuarrilla y estábamos tomando algo y quedábamos cuatro personas y a las dos horas éramos doce en esa mesa y los de mi cuarrilla estaban así. Tú, pero ¿quién es esta gente? ¿Quién les ha invitado? Y claro, venían, aún no le había dicho tal, tal. No se ha dado cuenta de qué estaba diciendo esto. De que al final acabas con gente que no piensas igual en todo. Exacto. Pero yo creo que igualmente podemos tener una buena relación, ¿sabes? O sea, tú no sabes lo que piensas tú de... Claro, no es que de repente tenga un amigo homófobo, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Pues podemos discrepar en otras cosas más políticas, en este caso, por decirlo de alguna manera. Y por eso te decía que mucha gente se cree que no es facha, ¿sabes? Pero luego con las cosas que te acabas de decir y dices, tío... Ahora has estado en eventos y de repente están hablando de cómo, que ha dicho. Claro, sí, no, a ver, es verdad que en mi círculo, la verdad es que tengo muchísima suerte. Tenemos un círculo muy, muy guay y la gente con la que estamos, pues tenemos muchísima suerte. Pero es verdad que... No mal que al ser elitista o tener más así, pues va a haber gente que viene de familia de... Exacto. Que suele ser de unas ideas políticas. Es porque es lo que han mamado en casa. Entonces ahí se nota a la hora de referirse a algo, a hacer un comentario, tal. Son pequeños detalles que dices, que eres un pijo en verdad. O sea, aunque luego sea súper LGTB friendly, ¿sabes? Quiero decir... Sí. Camistas con camisetas modernas. Claro. O sea, lo que hay detrás. Aunque luego sí que entiendo que eso es un proceso también, ¿sabes? Y depende de la gente que te rodees, pues eso... Pero al final en tu casa tienes lo que tienes. Estamos presidentes de España uniendo ahí a diferentes... Pero ahí hay mucha gente. Ahí rompiendo España desde dentro, tal. Además, te he visto en algún concierto de taburete que está la bandera de España y tú vas... ¡Claro! Y la besas... ¡Claro! O sea, ahí te tienen que caer la de Dios. Sí, sí, sí. No, pero la gente... ¡Claro! Sí, ahí la gente tiene que flipar. Pero no, eso a la peña le encanta, le encanta. Sí, a mí me gusta hacerlo. Es como que te choca el cerebro y es guay de... Claro. Solo lo puedo hacer yo. Ya, es que eso es. Pero sí, sí, con eso muchas veces hasta yo mismo he dicho, hostia, esto lo está... ¿Qué hago? ¿Sabes? Pero como lo hago de tal forma... Como vás pedo, que es más fácil... ¿Eh? Como vás pedo, es más fácil... Está como justificada... ¡Eh! No sé. Bien. No sé, yo siempre... Antes tenía un meme que era... ¡Ole, ole, toritos, paella, España! ¿Sabes? Iba diciéndolo mucho, pues cuando veía algunas cosas muy castizas o muy españolas y siempre he hecho como esas bromas un poquito. Aunque es verdad lo que decías antes que últimamente no sé por qué, me corto un poquito más. Sí, para no meter mierda porque sí... Sí, pero no me sale, ¿eh? No es que... La gente me dice, no, es que ya no metes tanta caña o no hablas tanto de tal... Y es que no me sale. Siento... Tengo la sensación de que ya habla de muchas cosas mucha gente que sabe, además, y no sobre todo tengo que... Sobre todo tengo que comentar algo. No siempre hay que decir algo... Vale, vale. Vamos con fiestas. Tu tema. ¿Cuál es la fiesta más heavy que es esto? La fiesta más heavy... A ver... Es espectacular, pero... Pues en Zumaya, ¿sabes? Las de Barceló, efectivamente, las de Barceló son muy guays, son viajes muy chulos, vamos a comer... De Salia, por ejemplo, entiendo, ¿no? Que estará por ahí en el top 5 de... Sí, eso es, porque es una fiesta, no solo de fiesta de beber, sino por todo lo que compartimos... A mí me dan piña con toda la peña que está guay, tío. Exacto, vamos a comer, vamos a cenar, se hacen actividades, se hace mucha piña... Estás en la piscina. Es una fiesta, sí, de buen rollo en general. Pero, joder, yo creo que cuando mejor me lo paso... A mí el momento que más me gusta de fiesta es el mañaneo. O sea, yo me lo paso mejor ya cuando se sale de la discoteca a las 6 de la mañana y se alarga ahí hasta las 7, 8 dando vueltas por ahí o te vas a desayunar. Sí. Y me acuerdo en Zumaia, de hecho de esto tengo un vídeo en YouTube, que íbamos para casa y estaban sacando justo a las 8 de la mañana o así un coche del agua, ¿vale? Un BMW que se había caído del agua y empezaron los de mi pueblo ahí con la cuerda a intentar ayudarles, venga, venga, submarinista, venga, tal. Y es que yo de mañaneo me río mucho, ¿sabes? Entonces, ahí, o sea, eso lo recuerdo con especial cariño, ¿sabes? No porque sea un fiestón, sino el momento... No, pero el cuerpo está raro y es una sensación rara, ¿no? Sí, de hecho estás como más gracioso, ¿sabes? Yo ahora me noto, no sé si esto es bueno o malo, pero yo ahora me noto que salí ayer y ahora estoy como más tal, ¿sabes? Como más graciosete, pues... Pero, joder, fiestón, fiestón, fiestón. Joder, tienes que tener muchas, tío. Algún feste, yo qué sé. Me tengo que preparar alguna para tenerla. Pero esta te van a preguntar bastante. Me van a preguntar mucho. Es que poco se habla de los problemas de memoria que causan la ansiedad. Bueno, pues te voy a preguntar cuál ha sido la que peor lo has pasado. La peor fiesta. O sea, de tú de estar jodido de mal. Esa del meme ese que sales así con el brazo torcido en un sofá. Hostia, qué fotón, ¿eh? Hostia, qué fotón, tío. Qué fotón, qué fotón. Pero sí, ¿cómo puede ser? O sea, así. Y ahí estaba bien, además. O sea, bueno, estaba borracha, pero no estaba jodido. Vale, me pasó una vez, esto fue muy heavy. No sé si esto lo he contado por ahí. O sea, la gente sí. Un día que fuimos a fiestas de Oreo, un montón, en muchos años me lo han recordado esto. Y a veces la gente me lo dice, de bromas, de alrededores, de Tumaya y todo el mundo. Fuimos a Oreo y en ese momento, estoy hablando de hace muchos años, igual, ocho años o así. Fuimos a fiestas de Oreo y estaba muy de moda en ese momento el Jagger, ¿vale? Estaba en auge el Jagger en ese momento. Y yo creo que el Jagger, o no sé, que no lo había probado antes. A mí me da la sensación de que el Jagger de antes pegaba distinto. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Es más chill ahora. El Jagger de ahora es un poco más chill. Aunque yo soy de Fireball. No puedo parar de meter marcas. Y me acuerdo que yo no había... Llénale, por favor. Vas a hacer récord de vasos. Le vas a dar a la Esti Quesada, que es vasca también. Es verdad. Voy a crack. ¿La conoces en persona? Sí, en persona no sé si me has coincidido ahora. Y yo había habido como una o dos copas, nada más. Y ni había hecho poteo antes, ni nada. Simplemente había ido de fiesta ese día. Porque había salido a trabajar o algo así. Y estaba muy de moda el Jagger. Y yo, el Jagger, tal, no sé qué. Y me bebí como dos, tres seguidos. ¿Cuata o chupito? Chupito, chupito. Y de repente... Aparecí en el río. ¿En el agua? En el agua. No, estaba la marea bajada. En el río de... Orio. De Orio, ¿vale? Lleno de fango hasta la cadena. Así. Y tengo el recuerdo de la gente. Telmo, Telmo, lleno de Dios amado. Así. No sé si... O sea, yo no sé si fue el Jagger. O sea, no sé si fue el alcohol. O me echaron algo en la copa. O sea, no lo sé. Yo creo que fue el alcohol, ¿eh? Sí. O sea, porque de repente, no sé, mucho de golpe, tal. No habría cenado bien o lo que sea. Sí, yo pongo chupitos de GVs que se llevan... Eso es igual. Tomé seis de golpe. Hostia. Y me caí. Pues, no, igual. He dicho dos, tres. Igual fueron más, claro. Yo me acuerdo. Y, claro, yo parece ser que... Ah, bueno. Me sacaron del fango, lleno de fango hasta la mitad. Me faltaba una zapatilla. Tenía la pierna llena de cortes. Pero lleno de fango, ¿eh? Me metieron en un taxi. ¿Cómo le dejé el taxi, tú, Álex? Además, estuve en la parada de Oreo. Me tuvieron sentidos. ¿Qué ha pasado? Y yo, me han empujado. Me han empujado. Estoy seguro de que me han empujado. Y luego alguno me dijo, no, yo creo que le vi caerse, ¿eh? Pues, estaba meando y se cayó. Y, claro, imagínate. ¿No te vas a estar meando? No sé. Muy raro. Y... Y, claro, me metieron en un taxi. Le dejé el taxi boli. Y, claro, llegué a casa y mi mamá me dijo que me encontró delante del espejo mirándome y llorando. O sea, no me acuerdo de esa imagen. O sea, no me acuerdo de eso. Tengo como flashbacks del fango en ese momento, de la parada de autobús y tal. Y luego en ese momento que mi madre creo que me metió a la ducha o me ayudó a ducharme o... No sé cómo fue. Pero que, vamos, que ahí ya tendría mi... Veinte años o así. Sí, sí, sí. Por ahí andaría. Buena liada. Y estuve como unos meses, no me duró mucho más. Como muy rayado. Dije, no quiero beber. Y ahí yo igual, tío, cuando me vas a hacer, te pones en plan eso llorando. Yo no llorando, pero también mirando al espejo de qué estás haciendo con tu vida. O sea, no, a ver, no es porque bebiese mucho y tal. O sea, normal, como cualquier chaval de... Sí, pero dije, ¿qué me ha pasado? O sea, en ese momento. Y como que un poco de miedo. Y me acuerdo que llegué el lunes a la universidad y uno de los profesores era de Zaraoz, ¿vale? Y me empieza a contar, claro, como yo era de Zumaia ahí en Mondra, me empieza a contar en clase. Joder, tú, ¿te has enterado? Que un chaval ahí se ha caído al río en Orión, las fiestas de Orión. Al profesor, ¿qué me vas a decir? Si era yo. Y de esas habrás liado también buenas, ¿no? Ahora, últimamente. Bah, no te creas, ¿eh? No, ya no soy... Ahí en Dominicana... Sí, perlamos. O sea, intento como animar a la gente y me vuelvo loco. O sea, hay días que estoy como más chill y... Sí, pero hay días que, digo, me lo tengo que creer para pasármelo bien y como guau. Y me empiezo a subir a las mesas, a los sofás, gritando a la peña. Hay cara ahí ya, es como... No sé, ahí... Yo suelo decir... Estoy perlando, ¿eh? Últimamente ya no potas así, o...? Sí, 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 sí. De hecho, yo nunca he potado. He empezado a potar ahora el último año. Ya por el grupo te dice, tío. Y ya está, ¿no? O sea... Sí, no sé, no sé. ¿Y has pensado en bajar el ritmo? Yo creo que lo he bajado un poco, ¿no? No sé. Tú desde que me sigues, ¿no crees que he bajado un poco el ritmo? Ya, la gente... Es que el verano ha sido... Es que como que te has pegado tal verano, es difícil. Es que la media te da positivo. Ya, ya, ya. Un positivo en alto. Si se ha dado cuenta de si un año tiene 365 días... Claro. Ahora sí que estás más tranquilo. Es que claro, el verano más... Sí, lo que pasa es que ahora como que se me ve más responsable. Sí. O sea, como que tengo más cositas en mi vida de las que me tengo que ocupar. Claro. Pero lo que te digo siempre... Pero no sales todos los días, que la gente piensa que... No, no, pero antes sí que salía igual jueves, viernes y sábado. Incluso cuando llegué a Madrid, me acuerdo que salíamos algún domingo. Ahora sí más aún. Ahora no, igual... Intento como una vez a la semana, incluso ya me siento mal por salir. Porque digo, joder, ahora que estoy como con tantos proyectos, tantas cosas, pues necesito empezar a sentirme un poco mejor, ¿sabes? O sea, si a ti te apetece dejar un poquito... Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que luego me lo paso muy bien. Entonces estoy ahí, voy a cenar, digo, eh... Ayer me quería ir a casa, pero al final no me fui a casa. O sea, he llegado a las 5 de la mañana. Y sí que siento como que me quiero encontrar mejor físicamente, mentalmente, para afrontar todas las cosas que tengo. Aquí no hablamos de coña, pero chavales, es verdad que es jodido y que no... El alcohol es malo. Claro, claro, sí, sí. Y el ritmo que lleva este hombre, el hígado tiene que estar muy happy. Claro, claro, ¿te apetecerá cuidarte más? Ya te veo que estás ahí corriendo a la mañana. Sí, a ver, yo creo que he sido bastante... he jugado toda la vida a fútbol, hasta juveniles preferentes casi, he jugado toda la vida a fútbol. Y luego estuve yendo muchos años al gimnasio y mantenía mi forma, por decirlo de alguna manera, saliendo muchísimo de fiesta. Solo que el último año no he hecho mucho deporte y he seguido este ritmo de comer mucho fuera, comer mal, no me gusta decir ni bien ni mal, pero mal, por decirlo de alguna manera, y ya como que el cuerpo y que no me veo en ocasiones bien físicamente, la ropa no me siente igual, las sudaderas no me caen igual, ya te empiezas a rayar. Cuando no te vienen las fotos, la gente inconscientemente te hace algún comentario. También te pueden decir en plan, estás perdiendo forma o no sé qué. Sí, no, yo qué sé, sí, cualquier tontería. Pero que no sabes cómo puede acercar a la otra persona, ¿sabes? Exacto. Y ahí sí que yo dije, hostia, ¿puedo hacer todo esto? Porque ya lo he hecho antes, haciendo deporte y comiendo un pelín mejor. O sea, que estamos ante un nuevo Telmo igual, ¿eh? No, un nuevo Telmo. O sea, ya ha existido este Telmo, solo que estaba un poco escondido ahora. Pero sí, es la idea. Sobre todo porque yo creo que es totalmente necesario. Porque el ritmo de vida que llevo, tanto de curro como de planes un poco más sociables, pues sí que me viene bien. Porque si me levanto en la mañana, hago deporte, tal, al final viene muy bien. Bueno. Es verdad que no todo... O sea, y yo con esto a veces me he sentido un poco mal. Y de hecho, me acuerdo que a Michelle se lo dije. Tío, es que igual que tú estés haciendo deporte y que estés haciendo ahí dieta a tope, igual puede motivar a mucha gente, pero a otra no. Igual esta le puedes... Claro. No lo digo por Michelle, ¿eh? Que yo también cuando subo muchas cosas puede que a la gente le haga ese efecto de... Ya, pues que yo no tengo tiempo ni dinero para tener un entrenador personal o para ir después de una jornada a la hora alto dura y para ir a un gimnasio, ¿sabes? Porque no me apetece, pues no pasa nada, ¿sabes? Pero eso a veces es difícil transmitirlo, aunque yo lo intento. Porque también, por ejemplo, tengo un nutricionista, bueno, que no voy desde hace un año. Y siempre he querido transmitir como... Mira, cuando he hecho dieta... Además, Alberto en mi caso me ha enseñado mucho a comer, por decirlo de alguna manera, y cómo tengo que hacer las cosas. Sí quiero conseguir algunos objetivos, ¿sabes? Y que puedes seguir teniendo la vida que tienes y ir consiguiendo algunos objetivos más o menos rápido, ¿sabes? Además, tú tienes... Se ve que si te pones un poco, o sea, tú tienes buena condición física. Sí, sí, piernas de futbolista. Piernas de futbolista, tengo. Venga, vamos con tres nombres que digo a todo el mundo. Voy a meter en bloques el primer nombre. Nombres van a ser influencers. Entonces, ¿quiénes son, para ti, tus influencers preferidos, referentes? A de Dulceida, ahora que está de estreno, joder. Que fuiste ayer... Ah, no, el otro día fuiste a su... A ver, espera. Tú tienes que tener a alguien que dices, joder, me mola cómo hacen estas... Incluso tus colegas, ¿es? No, a ver, yo tengo muchísima afinidad, porque creo que somos bastante similares en muchos aspectos, con Barry. Con Barry. Ah, Barry Uca. Sí, con Barry. Y no sé, y en ese mismo rollo me gusta mucho lo que hace Lala, Vertus y nada. Me mola muchísimo lo que hace. Que son todos Team Barceló. Eso es, aparte. Y luego, un tercero... Es que, pero, claro... ¿Yonan? Sí, sí, sí. Yonan me mola muchísimo lo que hace y cómo todo lo que ha conseguido. Sí que lo dije luego a Yonan, le dije tú y Yonan, porque por el lado vegano y tal, y un poco más. Yonan, si ha hecho cosas muy guay, es como de los primeros, ¿sabes? Sí, es un clásico, ¿no? Exacto. Histórico. The old school, ¿sabes? Jovalín, que me mola. Paula, ¿no? No, a ver, sí, no, no. Con Paula me he ido muy bien, sí, sí, sí. Al principio yo como... Mira, con Paula, por ejemplo, yo antes hacía muchas bromas, que ella tenía como su club de personas guapas, tal, que llamaba así a sus seguidores, personas guapas, y tenía como la PG Vacuna y tal. Y sacó merchandising con eso. Sí. Y que era un poco, pues, para una audiencia un poco más pequeña, ¿sabes? Sí. Un poco para críos. Y yo hacía muchas bromas con eso, me compré la camiseta, de hecho, y ahora tenemos súper buena relación, porque es verdad que yo eso, o sea, nunca decía nada malo de ella y nada. Simplemente tenía esa broma, uy, me he puesto la PG Vacuna, tal. Sin más, porque yo sabía que existía ese movimiento y tenía una canción también de persona guapa, tal. Y nos llevamos súper bien ahora, o sea, tenemos muy buena relación. Y... ¿Y quiénes textos nuevos que dices que te he visto y ganó una entrevista? O sea, nos están comiendo la tostada los chavales, ¿eh? Con las marcas y me cago en diez. Es verdad, es verdad. Los tiktokers vienen pisando fuerte. ¿Quiénes te ves así que, hostia, esta es bueno, esta es bueno? Yo tengo un problema con buscar canciones, referencias, algo como muy concreto. Me cuesta muchísimo pensar en... La ríos. ¿Quiénes así... qué dices? Vaya cuadro. Vaya cuadro. Mojate, venga. Has venido a mojarte. ¿A quiénes criticáis? Ahí estáis, ahí soléis hablar. Tú con el Benji y ese abuelo que... Madre mía, ¿tú has visto a este? ¿Has visto a esta? ¿Nunca has subido? Sí, pero no te lo puedo decir. Porque será cercano. Joder, mundillo. Pero, hostia, es que... Ya te he dicho, si no nombres, ¿eh? Venga, Marina Yers. Sí, pero es que indiferente. Pero crees que esa gente al final perjudica al mundo de influencias, ¿no? Sí, porque al final, si sales diciendo que el agua deshidrata, pues... Véate el moj. ¿Cómo va a deshidrata? Que ya ves tú. Le estamos salvando la entrevista con el agua. Eso es. O sea, es normal porque al final cuando ocurre algo malo, tú cuando tienes una mala experiencia en un restaurante, somos más propensos a poner una mala reseña, por ejemplo, a un restaurante que una buena. Cuando tienes una buena experiencia, ah, pues recomiendas el sitio a la gente, qué guay. Pero cuando tienes una mala, ahí vas con más facilidad a escribir algo malo. Y decir, ah, una estrella, porque no sé qué tal. Pues yo creo que pasa un poquito lo mismo con los influencers. Cuando hay algo bueno, no tiene tanto tirón, ¿sabes? No le dan tanto bombo cuando algún influencer o un creador de contenido hace algo guay. Pero cuando hace algo muy malo, salen todos los medios. Pero también porque les estamos quitando un poco el pastel. Entonces lo que les interesa es... Por eso contra Ibai van a fuego, ¿sabes? Claro, que las marcas y tal nos vean como... Son malos. Claro, exacto. O sea, eso es un poquito el movimiento. Pero es verdad que últimamente sí que están viendo que, oye, o nos adaptamos o se acabó. Vale. Dime, dime, dime los tuyos y así ya. Que me quedan mal a mí. Te he dado la vuelta, ¿eh? Ahora esto, venga. Tú dime nombre, no, ejemplo. No, venga, voy a Dulceida. ¿Qué te parece? Buah, me llevo muy bien con ella. Y creo que le tenemos como mucho que agradecer de alguna forma. Porque es como de las primeras. Y se ha tenido que pelear con mucha gente y comerse... Está abierto el camino, ¿no? Exacto, eso es. Para que a día de hoy estemos trabajando de esto y cómo se están haciendo un poco las cosas, por decirlo de alguna manera. Porque eso, pues yo creo que ya se ha comido muchos marrones en ese aspecto. Es como que ha tenido que dar la cara de alguna forma. Sí. ¿Sabes? Para que todo esto esté ahora como un poco más asentado. Además, os une porque en su cumpleaños estabais por un lado tú, por otro lado María Pomo. Estaba ahí la pobre, tendría que estar yo cuando vi las fotos. Dije, está también, ¿cómo invita a los mismos? Sí, sí, sí. Oye, pero al final... Si son amigas, que me parece súper bien que menos, ¿no? La tía esta que subiste súper indignado de... Luego bien que lloras en festivales. En plan falso. Hostia, joder. Es que... ¿Cómo se llaman? No sé ni cómo se llaman. Estas gentes... Es que para mí son todos igual, ya te he dicho. Ay, ay, ay. Sonia, Sofía... O sea, por ese. Empezaba por ese. Por ese. Susana. Susana. Susana no sé qué. Susana Bicho, no. No, 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 no. Susana la amo. Sí. Sí, sí, sí. Pero a esta Susana sí. Yo la vi... Joder, esta tía, esta tiktoker... De hecho, tiene luego el vídeo en stories. Ah, sí. Vi como grababa un vídeo y le decía a la amiga, grábame, grábame. Y hacía como que lloraba. O sea, lloraba... De emoción. Sí. Como, mi madre, no sé qué tal. Porque su madre... Y por la canción no sé qué decía. Y estábamos... Raquel y yo así en plan... Qué cojones, qué cuadro... Qué está haciendo esta performance. Claro, y todo esto vino porque hubo una polémica con ella y otros tiktokers porque se quisieron... O sea, comentarios malos de la muerte de... Eso es, sí. La muerte del chico este que murió de cáncer. Sí, como que se quisieron... Beneficiar de seguidores, ¿no? Eso es. Como aprovechaba... Y luego ella subió llorando, en plan... Llevo tres días fatal y tú en plan le dijiste... ¿Qué estás llorando? Como en el festi. Sí, es que dije, tía... Esa pechuga. O sea, se me ha metido la pata. Eso es. Lo siento mucho. Sí, 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 sí. Que sigue, bueno. Antes te he dicho, no, no hay que ser tan bully. Pero es que, tía, retrasada, cosas así. Lo siento mucho. O sea... Bueno, Ibai Llanos. Eh... Pero, ah, tengo que decir algo... No, malo, eh. Ahora ya te estoy tirando nombres, en plan... Eh... ¿Qué te parece? Me parece la hostia, me parece... Porque el Sheppard estuvo en uno de sus... Sí, en Disaster Chef. Disaster Chef. Con Kiko Rivera. Que luego tío, con Kiko Rivera. El otro día le pregunté, oye, ¿qué tal está? Porque le daba ahí un... Ah, hostia, es verdad. Un mixto, sí, sí, sí. Y por parejas iba este con Kiko Rivera. Es que... Sí, me lo propusieron. Oye, ¿quieres venir? Y le hemos preguntado a tu pareja si le gustaría ir contigo. Le hemos dicho que tal. Es Kiko Rivera. Y yo, ¿qué? ¿Y él te conocía? ¿Eh? No, no nos conocíamos. O sea, yo a él sí. Oye, ¿quién no conoce a Kiko? Pero él no a mí. Y los dos más fiesteros... Claro, le vendería la moto o tal y yo creo que el combo fue la hostia. Sí, sí. Que luego muchas cosas... Obviamente se notaba que al final lo que hemos dicho antes, tío. Exacto. Estás hablando ya media hora y ya es que se notan muchas cosas, tío. Mucho, mucho, mucho. Y que luego el tío majísimo y todo eso. Pero una cosa no quita la otra. Claro. Y la verdad es que conectamos muy bien luego para lo que es el programa, para lo que es el show. Y luego también los filmos de fiesta y muchas risas. Tenía que ser la hostia de fiesta con este. Y a mí ya te cuentan muchas anécdotas y lo escuchas como a tu Aitona, ¿sabes? A tu abuelito, así como si te contase historias de hace de la guerra, ¿sabes? Y eso es muy chulo. Pues igual me parece que ha revolucionado un poco la industria y creo que muchos claves de contenido y tal, sobre todo en Twitch y así, y comunicadores o antes que hemos dicho los medios, han aprendido mucho y están aprendiendo mucho de cómo hacer las cosas que se están haciendo de una manera más cercana, más natural. Y creo que tiene además muchísima labia y muchísimas tablas. Entonces, y tiene un equipo grandísimo detrás y se nota y mucho preso para hacer las cosas que hace. Pero las podrían hacer. Podrían seguir estando en su casa, haciendo las cosas, sentados y siga intentando montar cosas guays. Hay un vídeo que habla de ti que dice, no sé qué... Joder, es el típico pesado tío que tiene mil stories. Típico Telmo Trenado, tío. No, y alguna vez es... Bueno, un día subió en ese story como apuntando al suelo, a sus pies y dice, bueno, esto ya era conocido. Típico stories de Telmo Trenado, hoy voy a coger ropa a tal evento, luego cenando con Raquel, un sushi y uno entre cod, luego a un festival, se levanta por la mañana y se va a otro festival. Y los festis, tú tienes zona VIP siempre, ¿no? Sí, pero... O sea, sí, 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 sí. O sea, que yo en 2016 no tenía tantos seguidores en Instagram ni en Twitter, pero sí que tenía algunos. Entonces, aunque fui a camping, por ejemplo, a mi primer festival... No, a mi primer festival fui a Glamping, al BBK Live, y tenía VIP, pero, o sea, luego estaba en el camping, quiero decir, y no tenía ni copas gratis ni nada, o sea, tenía... Poder entrar al VIP, una zona más reservada, pero ni era backstage, como nos dan ahora muchas veces, o Phil Acero, era... ¿Cómo es ahora eso? ¿De que vas al Madcool, por ejemplo, con una VIP que tienes que no tiene la otra gente? Joder, lo que pasa es que ahora trabajamos con... Ahora, aparte de invitarnos los festivales, a veces vamos con marcas, ¿sabes? Entonces, aparte... Claro, aparte de pagarte, te llevan al festi, ¿sabes? Que a mí, yo con que me lleven, encantado. Si el festi me mola y tal, me ponen hotel y transporte, yo encantado. Eso ha ido un poco evolucionando también, ¿eh? Al principio, pues, las entradas. Luego las entradas y... Y el transporte. Luego el... El hotel. Realmente, yo he llegado a los sitios... O sea, yo creo que estoy en los sitios... Joder, ¿cómo lo quiero decir? Yo creo que he llegado a esos sitios gracias a la gente que me he rodeado en muchas ocasiones, ¿sabes? Porque, vale, este tío tiene seguidores y tal, pero al final vas conociendo a gente porque te la presenta otra gente, ¿sabes? Le han invitado a otro, vas, te has llevado muy bien, te invitan al año que viene a ti. Ya te viene un festival, te invitan a otro. Es un poco, sí, es un poco ese rollo. Y, pues bueno, la verdad es que la experiencia ahora mismo, en mi caso, cuando voy a un festival, es la hostia. O sea, quiero decir, porque nos tratan muy bien. Yo oigo muchas veces cuando vamos a futbolistas, o sea, yo oigo muchas veces que cuando vamos a una discoteca nos tratan como futbolistas. O sea, nos pasan tal, aquí reservado la botella, tal, y yo sigo al principio como flipando, ¿sabes? Es verdad que, y me da pena, como que ahora con muchas cosas pierdes un poco la ilusión, ¿sabes? Cuando ya es algo muy recurrente. Bueno, a día de hoy para mí lo sigue siendo, ¿eh? Ir de colaboración a un sitio que no te traigan la cuenta, ¿sabes? Y te quedas ahí, como que hay que hacer ahora, ¿no? Claro, eso es. Y estuvimos diciendo, oye, que nos vamos, ¿eh? Y le dijimos, hijo, sí, sí, hasta luego. No sé, nosotros como que solemos ser muy cercanos con la gente que suele estar trabajando, camareros, el sumiller, quien sea. O sea, incluso si pasa la salida hasta la cocina, tal, pues saludamos, no sé, muy buen rollo. Pero en todos los sitios, ¿eh? Con la gente de los caterings, con todo el mundo, con el puerta, con quien sea, ¿sabes? Entonces, ahora sí que lo tenemos un poco normalizado. Pues sí, es verdad que al principio es raro. O sea, llegas a un sitio, dices, bueno, vengo de colaboración, que te hago un poco de vergüenza, ¿sabes? Comer de gratis. Y luego al final estás como, ¿qué hago? Me levanto, tal. Algunas veces nos han traído la cuenta y porque no se ha, igual, la persona que se ha atendido al principio, la que está al final no era la misma, ¿no? Y nos ha traído la cuenta y luego, ay, ay, perdona al rato. No, yo, perdona, ¿qué? No pasa nada, ¿qué va a pasar? Pues ya. Vale. O sea, ¿a raíz de qué estábamos hablando de esto? Digo, algo. Ah, no. Te pregunto de festis. No, que los festis ahora nos cuidan muy bien, nos ponen el transporte y todo eso y aparte en algunas ocasiones no es lo normal, pero nos pagan, no los festis, sino las marcas que están dentro. Y en esas ocasiones la experiencia es como un poco más premium, por decirlo de alguna manera, porque tienen como su espacio todavía más dedicado o te miman un poquito más, no sé. Vale. ¿Irías a la resistencia? Me lo ha puesto mucha gente, me dicen, eh, ¿cuándo te van a llevar a la resistencia? ¿Por qué voy a ir a la resistencia? ¿Quién soy yo para ir ahí? No sigo mucho el programa, es que hay muchos contenidos que los consumo por clips, ¿sabes? Sigo en redes a esos programas y lo que veo, pero no, pero es que por lo general, no veo muchísimas series y muchísimas películas, porque como tengo asociado esos momentos a verlo con Raquel, ¿sabes? Me cuesta mucho ponerme yo solo una serie o tal, tener como esos momentos para mí. ¿Y por qué está diciendo esto? Por si irías a la resistencia. Entonces, no sé, supongo que si algún día nos invitan es porque estamos haciendo un programa, algún podcast que lo esté petando o porque en algún momento nos hagamos virales por algo. Pero, sí, supongo que iría. ¿Conoces a Jordi Güell? No. ¿Qué te parece? Otro cuñado, pero me parece que es muy buen comunicador y que lo hace muy bien, ¿sabes? O sea, como que sabe entretener y yo no he escuchado el podcast, lo mismo, he visto algunos clips. Me parece que lleva a gente muy interesante y a otras no tanto, pero como que... O sea, todo el mundo me dice que no, es que no me cae bien, pero es que el podcast es la hostia, ¿sabes? Claro, porque tiene el poder de llevar a quien quiera. Y te engancha y estás escuchando temas que te interesan y tienes como ese sentimiento de... Y luego habla Jordi y dices, que se cae, que hable el otro, ¿no? Pero, sí, eso es un poquito lo que me pasa. Vale, te dejo ya para que no te metas en más líos. No, no, no. No, 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 no. Segundo nombre, venga, este es bueno. Richard, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Hostia, muchas cosas. Muchas cosas, la verdad. Me he puesto nervioso y todo. Es que para mí Raquel empezó, bueno, es lo que es a día de hoy, que es mi mejor amiga, por decirlo de alguna manera. Porque Raquel y yo nos conocimos en la agencia que te he dicho antes, hace cuatro años. Y estábamos los dos de becar y Raquel es como que la que me hizo más caso al principio, enseñando las cosas, tal. Y luego, poco a poco, es como que yo la empecé a invitar a muchos planes míos, pero como que tenía muy buen feeling. Y de repente sentí que tenía como por primera vez una, mi mejor amiga, ¿sabes? Una mejor amiga que yo tenía. Pues tengo a Benji y tengo otros amigos, pero como una mejor amiga, ¿sabes? Con, sin ningún, necesitaba mis planes, tal. Yo le contaba todo, ella me contaba todo. Y llegó un momento en el que, hostia, me está empezando a gustar Raquel, ¿sabes? Y era como, tío, pero no lo puedo estropear. O sea, no puede pasar ese límite de que me guste Raquel, porque es mi mejor amiga. Y si no funciona, pues se va a estropear y luego no va a poder ser lo que éramos antes. ¿Sabes? Que es el dilema que tuvimos un poco al principio, porque esto es curioso y es muy bonito al mismo tiempo. Raquel y yo empezamos a salir sin ni siquiera habernos besado antes, ¿sabes? O sea, lo hablasteis primero, ¿no? Estamos juntos. Te lo juro. O sea... Sin habernos tocado. No, sin habernos tocado. No tocado, digo que... Con lo bonito que me estaba quedando, tío. No, no, no. Me acuerdo que yo la invité a Zumaya, a Euskal Hayak, a la fiesta de mi pueblo. A una de las fiestas, de las muchas fiestas de mi pueblo. Y me acuerdo que dormimos juntos. Y no pasó nada. O sea, quiero decir... Para mí eso era extraño, ¿sabes? Porque yo en ese momento también... Había llegado a Madrid. Claro, en Madrid ha ido a Juerga, Jolgorio, tal. Y Raquel sabía que yo estaba quedando con muchas tías, ¿sabes? En los seis meses que llevaba en Madrid. O sea, en todo el modo... No, pero ahí quiero decir... Y la invité también luego al BBK Live. Dormimos juntos. Yo ahí notaba como que Raquel me gustaba, pero no lo quería admitir también, ¿no? Y la gente se creía que estábamos juntos. O que nos estábamos enrollando y tal. Y no. O sea, dormimos juntos tres, cuatro veces y nunca pasó nada. En plan, y dormíamos agarrados. Ahora tenéis esa esencia que todo el mundo quiere idolatra a la pareja, que vamos a hablar menos de eso. Pero porque tenéis esa esencia de que sois como también amigos y que hay un rollo de amigos también, aparte de pareja. Exacto. Porque para mí la pareja es más cosas que solo sexo. Sí, ya. Ser compañera, ser amiga y muchas cosas. Bueno, yo siempre digo que Raquel es mi novia, mi madre y mi bro, ¿sabes? Lo de mi madre no sé si es muy positivo, pero siempre digo eso. Eres mi... Y tu jefa casi, ¿no? A veces también. Sí, sí, mi agenda, ¿no? Y eso, y en un momento Raquel, yo le estaba contando algo a Raquel con toda la ilusión del mundo y sobre otra tía y que había quedado tal, güa, viene a Madrid, mola un montón, tal. Y Raquel me dice, joder, Telmo, creo que me está empezando a molestar esto que me estás contando. Y yo, ¿por qué le está molestando? ¿Por qué le tiene que molestar si somos amigos? Y yo, hostia, ¿sabes? Y ahí como que llegué a Madrid, tuvimos una conversación, estuvimos como Raquel y yo, como estoy ahora, pero Raquel aquí sentado en la cama, ¿sabes? Así hablando, como cara a cara, muy cerca, como estoy ahora del micro, así. Y bueno, ¿y qué hacemos, no? Claro, porque el miedo era como, esto no puede ser algo de una noche, ¿sabes? Y estuvimos, creo que estuvimos hasta las 4 o 5 de la mañana. Entrábamos a trabajar juntos el siguiente día a las 9 de la mañana. Y estuvimos como callados ahí un rato, mucho silencio, muchísima tensión y en un momento nos besamos y hasta el día de hoy. Ella no contó toda la historia, pero... ¿Eh? No. O sea, dijo que también que empezasteis como amigos y tal, pero está guay, bonito lo mío. Sí, ¿no? No sé. A mí me gusta contar. ¿Lo has contado alguna vez así? ¿En público no, no? La gente no sabe esto. En plan, ¿cómo fue? No, o sea, no sé si en algún programa o algo lo he dicho. A la gente sí. O... ¿Sabes qué pasa? Que la gente ha seguido nuestra historia desde el principio. Yo ya subía a Raquel muchísimo a mis historias. De hecho, teníamos un meme que era que yo ponía arroba Raquel, pero no la mencionaba. O sea, no se podía clicar en el arroba de Raquel, ¿sabes? Entonces la gente iba a buscar quién es Raquel, tal. Y a lo tonto Raquel en los primeros meses tenía como, imagínate, 3.000, 4.000 seguidores, ¿sabes? Y la gente, eh, joder, hacéis muy buena pareja, tal. Y no había pasado nada. Estáis juntos, os habéis liado, tal. En la oficina también, todo el rato, toda la gente comentándolo. Nadie nos creía. Y... Y luego lo hicisteis oficial. Sí. Y un día creo que hicimos una story como, bueno, así que tal, y de repente nos besamos. Sí. ¿Sabes? Esa sería la story más vista tuya, ¿no? Sí, sí. La gente hizo con portadas de periódicos, ¿no? Por fin, no sé qué. Y el beso, tal, tal, tal. Fue la hostia, eso. Sí, sí, sí. Y luego, claro, hay otro lado que es que tú te metes en Twitter y yo quiero la relación de Rachel con Telmo. Yo quiero, pero mogollón. Y le pregunté a Raquel y le decía, tío, tampoco me mola porque... A mí tampoco. Porque es una presión, tío. Yo os entiendo que tienes que ser una presión de, coño, si lo dejas, ¿qué pasa? ¿Desilusionas a la gente? Sí, como estás como... Y como porque tampoco es cierto. Es decir, Raquel, estamos... Sí que estamos bien, pero también hay malos momentos contra las parejas. Y esta gente piensa que no. Exacto. ¿No? O sea, ¿cómo has vivido eso? Sí, es lo que tú dices. Es como una presión. Como que no puedes meter la pata, no puedes hacer las cosas mal, no puedes... Discutir. Eso es, no puedes discutir, no puedes, obviamente, tratarla mal. Pero, pero, que dice, hay momentos... O sea, ¿sabes qué pasa? Que esas cosas no las compartimos, ¿sabes? Igual yo comparto a veces cuando estoy mal, pero no porque esté mal igual con Raquel. O igual a veces sí, digo, igual me lo nota también la gente. Pero igual no lo sabe. No digo estoy mal con Raquel, ¿sabes? Igual si digo estoy mal por esto y por esto, pero nunca digo estoy mal por cómo estoy con Raquel o cómo estoy yo en general, ¿sabes? O sea, me cuesta decir que estoy mal en ese momento con Raquel, pero no me cuesta decirlo, estoy mal por el trabajo, ¿sabes? Cuando yo las cosas buenas sí las comparto, ¿sabes? Pero eso, no sé. Y también tenemos altibajos. Es verdad que nunca hemos tenido, tengo que decir, ningún problema gordo, ¿sabes? Ni nunca lo hemos dejado en estos cuatro años, ni nada de eso. Pero también tenemos nuestros baches, ¿sabes? Sois tres malidades diferentes hacia ella, ¿no? Sí, sí, muy distinto, ¿sabes? Yo le digo muchas veces a Raquel, ¿por qué estás conmigo? Raquel, por ejemplo, que escucha un montón de música y yo no escucho nada de música. Y trabajas en una discográfica, te gusta la música indie, yo no escucho música. Me siento mal por eso, ¿sabes? Pero no, no, aparte de eso. Eso que no hay que poner a la gente, idealizar, ni poner en un pedestal a la gente. Que Dios no lo quiera, pero un día cuando se acaba... Exacto, esto será madera, ¿no? Pues sí, la hipoteca. Tenemos una hipoteca. Tercer nombre, Laura Scanes, ahora que salen todas las portadas. Justo hice una videollamada ayer a las noches con ella. Sí, 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 estamos en el taxi. Le dijo, oye, ¿vas a salir hoy? Porque yo estaba yendo de fiesta y le dijo, oye, ¿sales? Y ella justo me dijo, estoy en el taxi, yo también. Y le llamé, le hice una videollamada. Y sí, tenemos muy buena relación también. Y al igual que he dicho antes con Paula Gonu, en su día también yo en Twitter como le vacilé un poco, tal, le hice bromas. Y luego hablábamos como por privado, muy buen feeling. Y desde entonces me invitó a la firma de su libro. ¿Ah, sí? Sí, sí, en su día. Y la verdad es que me llevo muy bien con ella. ¿Has conocido a Risto? No, 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 no he conocido a Risto. Pero Laura es un amor. O sea, me llevo muy bien con ella, sí, me lo paso muy bien. ¿Vas a hacer alguna exclusiva de Lola para que pille Lola hoy? Te estás perdido, no sabes. No estoy muy perdido. Yo, me he enterado yo más tarde que la gente... No veías nada raro. No, 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 te lo juro. Sí. Te lo juro. No, no, no. ¿Te puedes enterar de cosillas o escuchabas cosas? Veía TikToks, tal, pero dije, me han dicho esto y luego ves la portada. Pero, hostia, ¿cómo la ha tenido que vivir, no? O sea, subiste alguna historia de ella que dijo, estoy cansada ya. Sí, me tienen mejores amigos. Antes de que subiese eso públicamente, que estoy cansada y tal, subía como le seguían los paparazzis, como los tiene fuera de casa. O sea, vídeos de va en coche y los tiene detrás, hostia. O baja de un sitio y papapapa, todos fotos. Y muy heavy, sí, sí, sí. O sea, supongo que también se lo tomará con filosofía, con humor, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Pero ya cuando es tan abrumador, pues ya te superará un poco. Y cada día con un novio o una pareja, tío. O cualquier persona que tenga una interacción, un like. O sea, el Álvaro de Luna sí que se le ve ahí besándose y tal. En la foto, sí. En la foto, sí. Bueno, puede estar liado una noche y ya está, ¿no? No lo sé. No lo sé. Tú conoces además a Álvaro, ¿no? Sí. Sí, ¿conozco a Álvaro? Sí, nos lleva muy bien también. Sí, ¿no? Sí, pero es que tampoco siento que sea como Cotilla, ¿sabes? No siento que sea como Cotilla. Yo soy muy Cotilla. Es muy de pueblo, tí, claro. Sí, es que es muy de pueblo eso, ¿eh? No sé, luego igual cuando arranco, igual de repente sí que me sale esa vena un poco más. Vamos a darle al Big Pot de Almendras. Hashtagad. Hashtagad. Ahí, ahí. Ya ves tú. A ver qué te parece. ¿Sabe a coco? Es la almendra. Ah, pues. Ah, sí, sabe a la almendra. Tengo de... Pues hala. Tengo del tequila de ayer, las papilas gustativas. Ya. Está bueno. Ah, mira, justo te iba a decir, como sale aquí la foto, como un... De hacer rollo un acai, que está muy de moda. ¿Eso qué es? El acai, como... ¿No ves? Todo eso que suben las influencers todos los días. Se alimentan a base de ello las influencers. Ah, vale, vale. ¿No sabías que las influencers se alimentan a base de ello? Sí, de las acai. Todos los días asaic, crema de cacahue, lleva... Imagínate esto, echas esto el... Ah, en un como si un Big Pot de Kaiku. No, le echas en un esto y le echas pues almendra. Bueno, sería un yogur con cosas de toda la vida. ¿Quieres darle más? Te lo dejo para ti. Y luego te lo regalo. Vale, vale. Así... Gracias, porque si no me iba a ir a... A entrenar sin desayunar. Y esto encima da potencia, chaval. 400 gramazos. Vale, vamos con las tres últimas preguntas que hago todo el mundo. Me gustaría charlar más, pero tienes prisa. Sí. Así que, bueno. Cherry, música favorita. Te he dicho antes que no escucho música. Es que me dijo la Raquel que en plan, vas a los festeis o a las discotecas y estás todo el día, puedes ser la persona que más se tenga que conocer las canciones y no te sabes ninguna. Sí, me sé... Pero ¿sabes qué pasa? Que creo que la gente de mi entorno, la gente en general, las canciones que ponen las discotecas las escucha en casa, en la ducha, cuando va en el metro, tal. Yo no. O sea, yo me pongo muchas veces los cascos y me doy cuenta que no me pongo la música. Me pongo los boots de Samsung. Me pongo los cascos y escucho una canción. De repente me pongo a escuchar un audio o un story de alguien, ya he parado la canción y he escuchado 30 segundos. Y llevo con los cascos media hora. Pero me escucho mucho... Queda bien con tu colega, con Dani. No, a Dani Fernández me encanta. Ahora además ha ganado el Onda, me parece uno de los artistas más guays que hay ahora mismo en el panorama. O sea, Dani me parece un artistón. O sea... Ah, va a ver, una... Sí, sí, sí. Neil Moliner que me gusta mucho. Sí, te puede gustar más o menos. Neil Moliner también. Sí, yo conozco a la banda. Muchísimo. O sea... Y, por ejemplo, escucho mucho Merina Gris. ¿No los conoces? Un grupo de Donosti. Púntelo. Sí. ¿Y qué? ¿Nuestros clásicos? La Palla, Gatibu... No, a ver, sí. Sí, yo he escuchado a Scorbuto, yo qué sé... Perkele... Sí. Sí, sí. ¿Qué más he escuchado? Esca Keitan, tío, que son de Donosti. Sí, bueno, Esca Keitan sí, obviamente. Vienen ahora... ¿Ah, sí? Este mes... ¿Qué dices? Encima acaban, hostia. ¿Vienen a Madrid? Vienen el... Tú, tenemos que ir, Robert, para que veas. Sí, sí, sí. Están soldados en las entradas. Oh. Igual los puedo conseguir algunas. Sí, viene el... ¿Qué le conoces al cantante? El 16, no sé cuándo viene. Rock, hoy, non-servium, también he escuchado mucho. He escuchado esa música, pero porque la he escuchado a mis amigos cuando íbamos a jugar a fútbol a otros pueblos, pues en el coche poníamos esa música. Caótico. Eso es caótico. Rico, deprimido, tal. ¿Tú has ido a casa de dron? No, no, no. A casa de ron, sí. A casa de dron, no. Como la pete siempre, eh. Es un experto. No, no. Pero voy a... Pero puedes ir. Pero voy a un concierto de la casa de dron. Me han invitado, así que iré, iré. Ya te contaré, a ver. ¿Dónde está la ubicación de la casa? Vuestra relación la vi porque tu vídeo más viral, os podéis buscarlo en su reel, que es el de la pizza. ¿Cómo sabes que lo ha grabado Antón? No, no, no. Ah, lo grabó Antón. Lo grabó Antón de Taurete. ¿Ah, sí? No, o sea, Antón de Taurete no. Su novia, Carlota. Ah, vale. Lo grabó Carlota. Es que le vi en comentarios. Yo de ahí... Claro, y yo estábamos en un papizza. Fuera de un papizza, ahí en Fuencarral. A las 7 o 7. Subí a las 7 de la mañana, sí. De hecho, es que tengo la hora del vídeo, si es real, tal cual. A la hora que lo subí a Twitter, creo... O no, lo subí cuando me levanté, no me acuerdo. Millones. Sí, creo que tiene 14 millones, así. Y estaba Antón al lado. Sí, sí. Y estás tú comiendo una pizza y se ve que detrás, de repente, cuatro galletanos en plan... Y que no se dan y tú... Y el tío comiéndose la pizza tranquilamente. Hostia, sí, sí. Se fue brutal. Y además, hay un movimiento que he visto mucho ahora, que está muy de moda, que es quitarse la camiseta cuando se van a pegar. Lo hacen mucho los galletanos. No entiendo por qué. Se quitan la camiseta. Como ya, virilidad a tope. Claro, tío. No tienen ni pelos en el pecho. ¿Qué quiere decir? Claro, me metí en comentarios y vi a Antón Carreño, en plan... Vaya Paridón o vaya... No sé qué puso. Y tú, cabrón, si eran amigos tuyos. O tú no, pero los comentarios sí. Y en plan, hostia. Sí, sí, sí. Hostia, pues no me había fijado en eso. Mira, a veces que luego, pues entré al principio, pero luego ya más adelante no entré. Y luego el vídeo como que se hizo viral, pero estuvo parado un tiempo y de repente pilló como 10 millones más. ¿Sabes? No sé, ¿lo puso alguna cuenta de memes o algo así? ¿Alguna rusa de estas? Victoria Federica. Me cae muy bien. Me llevo muy bien con ellas. No tengo relación como con el resto de personas que hemos mencionado, pero sí que cuando estamos, pues nos saludamos, buen rollo y tal. ¿Qué tal? Cubatapiti. Eso es. Cubatapiti y patín. Y, pues, esto lo he dicho muchas veces. Joder, es que la gente le reprocha muchas cosas por ser quien es, ¿sabes? Y al final, si lo piensas, ella ahora mismo no tiene ningún cargo como tal. Sí, pero bueno, vive de... Sí, sí, eso obviamente, obviamente. Es todo lo cuestionable que quiere. Pero luego, aparte, la critican, ah, ¿por qué estás saliendo de fiesta? Porque no sé qué. Joder, pues como cualquier joven de su edad, ¿sabes? ¿Qué va a hacer? ¿Porque es quien es en casa metida? No, ¿sabes? Y luego, pues, la están posicionando mucho en temas de moda y tal por su padre. Entonces, pues, mera, pues... Vale, segundo. A ir alargando. Ah, ¿series? Bueno, pasamos por el hecho. ¿Series? ¿Y la Casa Papel? ¿Series? Favoritas, no. Pero me he visto Sagrada Familia. Me ha gustado mucho. Sí, me sale Carla Campra, que es colega nuestra. Segundo, veganismo. ¿Cuál es tu relación con el veganismo? Con esto también tengo un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Yo siempre le he dicho a Raquel, sobre todo, o sea, a la gente le digo que la única forma que veo que yo fuese vegano es que lo fuese Raquel, ¿sabes? No estoy tirando la pelota a su tejado, ¿eh? Pero como es por... O de repente mis hijos, dentro de, imagínate, 10 años, dicen, no, es que en el cole tal me ha contado y me ha parecido guay, he visto tal documental y me dicen, quiero hacer vegano. Hostia, pues... Me daría que pensar... Pero tú ya lo entiendes, ¿no? O sea, no eres típico cuñado. No, 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 claro. Y en muchas Coreas tenemos Claudia también, que es en común, ¿no? Sí, muchísima gente. ¿De los demás? No, obviamente me parece de puta madre, ojalá yo lo fuese y... ¿Y por qué no? ¿Es por comodidad, como todo el mundo? Yo creo que sí, por comodidad, porque soy un enfermo de la comida, o sea, me encanta comer. Sí, tú, Raquel, eso me dijiste lo mismo. Sí, entonces... Os pierde el... Claro. Entonces, la única posibilidad que veo es esa, o que de repente me vaya de retiro espiritual a no sé qué, o a un país que tal... O que veas una situación de matadero o tal, que te haga el click y hagas, tío, ya no voy a colaborar con esto. Sí, sí que me raya eso a veces cuando lo veo, ¿eh? Sí que tal. Pero... Pero luego a la que te descuidas, estás comiendo un sándwich de pavo. Pero es verdad que, mira, por ejemplo, me corto y ya no saco... Cabezas. Chuletones. Ya me cuesta sacar un chuletón. Y me encanta. Por atentos público, igual te dice, tío... Si no, ya el chuletón lo veo como... O sea, sí, a ver, guaco la broma tal, que alguien lo coge, no sé qué, tal... Pero enseño antes, pues una hamburguesa no me importa, un pollo al horno tal, no me importa. Pero el chuletón ahí cortado, sangriento... No sé qué me ha pasado, me ha hecho click en la cabeza... Bueno, ahí vas poco. Que no lo saco, pero lo consumo. Entonces, pero no sé, sí... No, no sé si es por el que dirán, porque nadie me dice nada, eh. O sea, te lo juro que lo subo y nadie dice nada. Porque hay gente, muchísimos veganos y vegetarianos que me siguen. O sea, muchísimos. Vale, pues te voy a dar un regalo. Que no se lo di a Raquel, entonces es para los dos. Eh... Que es mi libro. Está dedicado, luego te ves la dedicatoria. Ole, lo veo en casa ahí. Sí, sí. Qué guay. Opa, ahí. Para los dos. Luego, de Basque, que yo supongo que tendréis cosas de Basque. Sí, tengo, tengo. Estos son de... De hecho, hoy les he recogido unos calcindines de Raquel, que los ha dejado en el suelo, que me los ha robado. Entonces... Me los roba Raquel siempre, los de Basque, sí. Ella tiene más que tú, ¿quién tenéis más? ¿Tú o ella? ¿Cacetines? ¿Cacetines? No, es que de Basque... No, nos enviaron las cosas a los dos, pero yo me las apropié. Bueno, eso es para Raquel. Venga, para Raquel. Y el libro para los dos. Perfecto. Porque es que me quedan pocos y así. Como tú ya sabía que tenías, para la gente que no tenga la vida. No, no, no. Es una marca que me flipa. Me da pena ahora que lo paren un poco. Ya, por eso, sí. Pero sí, yo creo que hacen cosita de Raquel. De hecho, joder, me gustaría darles un poquito más de bombo, pero a veces tengo como ese dilema de... Luego de repente me regala Bershka ropa. Bueno, algo has hecho, ¿no? Para ellos, a ellos les va a venir bien. Sí, sí, sí. Venga, tercero y último. Invita a alguien aquí. Invito a alguien. A ver, ¿a quién puedo invitar? Pues a Barry, ¿no? Que la he invitado antes. La tenía apuntada, tío. Sí, pues mira. Hostia. Ahí está. Olé. Vale, pues venga, a ver, Ryuka. Vale, pues tío, eso está a gusto. Muy a gusto, sí, sí, sí. ¿No habías hecho alguna así profunda? Tan largo, quieres decir. Sobre ti. Sí, no, yo creo que nos hemos esplayado, ¿no? Me hubiera gustado un poco más en ti, pero bueno, lo hemos tocado yo creo. No, no, me ha molado, de verdad, está muy a gusto, sí, muy cómodo y creo que hemos tocado temitas interesantes, bueno, lo dirá la gente, no sé. Sí. Pues nada, tío, que te deseo lo mejor, que espero que seas mi padrino aquí. A ver, a ver, a ver. Y queda pendiente la... El duelo. Venga, chao. Venga. A ver, es que... Y ya está.